¡Buen día, buen día! ¡Buen día! Nada más clásico que el guarda de la mañana de Gaspi, ¿viste? ¡Guarda! ¡Guarda! ¿Cuántos tira? Tremendo. ¡Guarda! 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 ¡A guardar! ¡Buen día a todos! ¡Buen día! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Marzo! ¡Bienvenido a Marzo! ¿Eran de llevarse a Marzo? ¿Se llevaron a Marzo? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Vos tampoco! ¡Ay, qué grupo de nerds! ¿Vos sí? ¿Qué te llevaste a Marzo, te acordás? Matemática con mi tía. ¡No me digas! ¡Qué materia rara, boludo! ¡Qué materia rara, matemática con mi tía! Esa es nueva. Todos los ejercicios de, mi tía tiene sí, 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 todos los panes. Todos problemas con la tía. ¿Ange, vos te llevabas materia? No, ni en pedo, con esa carita de... Yo venía a diciembre. Te llevaste a diciembre. Yo venía a diciembre química y matemática. Mirá, pero nunca a Marzo. No, de hecho, era boludo, me sacaba 10 en diciembre. Ah, claro, bueno. ¿Pero hacías negocio al final o no? ¿O puteabas? ¿Pudiste que estaba en las dos escuelas? Nunca entendí cuando me decían que está buenísimo llevártela porque estudiás un solo mes. Yo decía, es al revés. No, es una... Bueno, por eso, la vida se divide entre los que dicen. Está tomando vacaciones y vos estás estudiando. Y está el que te dice... Y yo estuve de vacaciones todo el año, Gil. Sí, pero solo estuviste de vacaciones. Que te dice, sos boludo, de vacaciones que levantaron a las 7 de la mañana. Sí, sí, no, no, no. No, 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 no. Solo lo de ese, no. Acá porque somos todos tragas, pero... A mí me lo decían mucho. Menos el burro este. Y vos... No, mentira. ¿Sabes lo que te dijo el trinche? No, no, no. No, no, no. No dije nada yo. Después le va a ver. Cuando vea el programa, nunca va a lo ver. Hoy lo tengo que ver. ¿Vos, Tati? ¿Por qué lo tenés que ver? No, yo no me llevé nunca. Es más tipo de trinche, escolta, banderada... Ay, no. Yo una vez solo fui a banderada y tenía 5. ¿De qué bandera? La argentina, pero creo que me dijeron medio simpatía. O sea, 5 teniendo. ¿Cuánto? Me pasó lo mismo a mí, ¿eh? ¿En serio? ¿En segundo grado? Y para mí fue porque ya habían sido todos menos yo. Claro, pobrecito, el trinche. Caguemos la vida a ponerlo en el hula. Faltaba que estaba la de Argentina. Y la de Buenos Aires. En mi colegio, ¿puede ser de Buenos Aires? ¿De qué? ¿La del Vaticano? Sí, la del Vaticano, sí. La del Papa, la del Vaticano. Con la cara de... Sí, el trapo de San Lorenzo. ¿Vos, Tati, que había ido al colegio, el Papa, y le hacían honor a la...? Ah, claro. No, pero todavía no era Papa. Ah, no era Papa. Era un chabón que estaba acá en la catedral, ni vos le dábamos en ese momento, claro. Y entonces, trincho, ¿cuál llevaste vos? A vos te quiero llevar hasta que él es de Buenos Aires, fue reconfiado. No, a mí me iba a la Argentina, pero fue una vez nada más. Un desastre. No, a mí me pasó que yo fui abanderado de la de la institución. Todo bien con la institución, lo respeto mucho. Es terrible, cuando te dicen vas a ser abanderado, yo... ¡Bien! De la institución. ¡Ah! Y yo una vez me gané el premio, este es peor, el de no faltar ni una vez. ¿El premio Sarmiento? Es el peor premio. Una vez lo tuve y yo creo que lo seguí para ganarme un premio, ¿entendés? Como que estábamos, no sé, no, tú, no había faltado. Dije, bueno, vamos, vamos a meterla, sí, te gano un premio. ¿Ni un día faltaste? ¡Wow! No, estaba en quinto grado, ¿eh? Bueno, bueno, está bien, no importa. Nunca te enfermaste. Es que a mí me agarraba medio FOMO cuando faltaba. Siempre pasaba algo, ¿viste? Faltás y te entras a Mick Jagger al colegio. Sí, sí. Pero eso igual pasa siempre. ¡Siempre! No, el día que no viniste. Sí, sí. La historia del pibe que fue al teatro, no, que no fue al teatro y fue Messi. Tremendo. Eso fue terrible. ¿Qué era? ¿Para ver a Suar? A Suar y Peretti. Claro, el pibe no fue para ver a Suar y Peretti, no me acuerdo por qué, y ese día fue Messi. Yo era retrada también. Bueno, a mí nada me pasó que no fui a jugar un partido y estaba a campasos jugando. No. Bueno. A mí me pasó una vez, me parecía, no salí, iba a salir a correr con mis padres, salieron a correr ellos, yo no, y se cruzaron a Bianchi. ¡No, no, no! ¡A Bianchi, no! ¿Por qué a Bianchi? Porque estaba por la zona. ¿Por la zona? Sí. Mirá. ¿Qué locura? A mí me pasó que me... Yo me fui con los de Adidas a Berlín y en un momento dicen, tienen dos horas libres, vamos a ver el muro. No, ya lo vi 800 veces el muro. Las tres veces que había ido a Berlín, había ido al muro. Además, está igual que antes. Está igual, me quedo acá, me quedo acá esta vez y estaba... No digas Hitler, me cago de culo. No. No, no, no. ¿Cómo se llama Diego Boneta? ¡No! Y en el mejor momento de Diego Boneta, todos fotos volvieron tipo... Tipo, no, fuck. Lo requería ver, adicto. No puedo creer, no puedo creer. Mi viejo también tiene anécdota. Periodistas muy joven, muy joven, fueron a Cuba a cubrir, ¿viste? No me acuerdo qué acontecimiento a Cuba. Y sale a la calle y el fotógrafo le dice, vamos con la cámara, por las dudas. Ya habían hecho el laburo, todos mis hijos dicen, no, para qué vamos a llevar la cámara. ¿Qué va a estar Fidel Castro en la calle? No, Fidel. Salieron y estaban Fidel Castro en la calle. ¡No! ¡Ay, no! Te culé. O sea, se perdió la foto y la foto de laboral también. ¡Ah! No, esas cosas que decían, no puedo tener tanta mala suerte. ¡Qué mala leche! ¿Cuántas chances había? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Vos te llevabas materias? No, nunca en la vida me llevó una materia. Tienen toda la pinta de no llevarse ni una, ¿no? Yo retraga. ¿No tuve ni una? ¿Vos también? Sí, la banderada, el colta. ¿Y en el cole cómo te iba? No, también. De hecho, la aprendí en el cole. ¿Ninguno de los tres se llevó nunca materias? Yo nunca. Me da vergüenza decirlo, pero no. Igual yo me he llevado y era muy irresponsable y lloraba. ¿Muy irresponsable? Irresponsable. Ah. Un nivel de enfermedad y lloraba. Llorabas que si te llevabas. Sí, no me gustaba. ¿Y te la llevabas porque te costaba? Siempre diciembre. Lo que pasa es que en mi colegio, ponele, si no pasabas el final, te la llevabas. El final. Entonces, de repente, por ahí, no pasabas tres finales. Por ahí hacías todo un buen año y si no pasabas el final, te la llevabas. El final. Como la última parte. Era para objetivos. En mi cole era así también. Entonces, de repente, no sé, no pasaba dos finales porque, no sé, y me llevaba dos finales. Me muero. En marzo no igual nunca. En mi cole también era, te llevabas objetivos del año. Claro. Y después, si te ibas al carajo con lo que pifiabas, te llevabas todo. Pero no había nada mejor que cerrar, terminar el último día y cerrar y decir, tengo tres meses. No, y a veces más. No, 20 días. Tres meses libres. En mi colegio se... ¿Cómo se dice cuando no rendiste el final? Me olvidé. Promociona. Se promocionaba el final, entonces, de repente, el traga más traga, en noviembre ya estaba rascándose. Uh, ¿promocionabas en el secundario? Sí. No, yo nunca promociono en el secundario. Yo no me olvido más que una vez. Promocioné físico-química porque le fui a hablar malísima yo. Ah, mirá. Sí. No, no, malísima, ¿eh? Estudiando, un gran consejo para los jóvenes. Simpatía. Y fui y como lo volví loca, 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 cuando bajé el no sé por qué en el pizarro. Estaban todos los traga de mi clase y abajo decía paranchela. O sea, la promociona el final. Qué bien. No me aparto dudas eso. Sí, muchísimas, muchísimas, pero bueno, nada, ya está. Ya está. Quinto año era. Mejor no preguntar, claro. ¿Cómo se la juegan igual los profes con algunas cosas? Y está bien, díjate joder. ¿Y qué cosa está bien? Está bien, si de repente una pía ponele, yo era responsable, me iba bien y ponele, necesitaba, no sé, dos puntos más para promocionar, quinto año. Bueno, bueno, no sé, depende de... Depende del profesor, por eso digo, pero estoy del lado de que está bien. Y del tipo de aprendizaje que el profesor promociona. Claro. Obvio. Porque viste que hay profesores, perdón, Mico, pero viste que hay profesores que son más de... No, los contenidos hay que saberlo, hay que evaluarlos y te tiene que ir bien en la evaluación porque si no... Y hay otros profes que son más de, si entendiste el concepto, si prestaste atención en clases y más o menos manejás la cosa, yo me doy por hecho de que... Que es un poco mejor, ¿verdad? Y bueno, sí, más concepto y menos memoria. Claro, lo que te aprendés de memoria medio te lo olvidás. Pero ¿ustedes creen que está bien, por ejemplo, si durante todo el año fuiste responsable, buen alumno y demás, y no tenés un muy buen final, por ejemplo, que te redondeen un poco para arriba, como que importa porque si no... Es parte del concepto para mí, es puro concepto. Puro concepto. Y también depende el error. ¿Cómo estás tú? ¿Tú no tenías la nota concepto? Sí, sí. Yo sumo un punto por concepto. Sí, sí. No, yo no. Sí, yo retenía eso. Para mí era como medio enigmático, ¿viste? Sí, ese es como... Por concepto, bueno. ¿Qué es lo concepto? Es como un margen que tienen los profesores para cometer injusticias sin... O justicias. ¿Entendés, claro? O justicias. O justicias, porque también por ahí no sos tan inteligente o tan bueno o en ese momento tuviste un mal día o lo que sea. Sí, justicia para el que le sube, pero para el que no le subió. Y a mí el concepto mío, subara del bien y el mal, de la conducta en casa. Subara moral. Lo que pasa es que también te debe pasar que como persona, como humano, tenés un alumno que es un faso. Claro. Te vuelve loca, pero al final te lo estudia de memoria. Y decís, ¿qué es lo que quiero probar? Claro, obvio. Igual para conocimiento mata conceptos. Si el pibe tiene un examen 10, tiene un examen 10, por más que sea un soletín. Sí, pero es verdad que debe ser difícil como persona, de repente, detestar a uno que sea un capo y la querés mandar. Sí, le puede pasar. Y de repente ves malísimo otro y ves un pan de dioses y decís, pobre, estudiame algo. Es boludito, pero es tan bueno. Yo siento profesor, no podría ser profesora. Te toca Einstein y es insoportable. Bueno, Einstein lo echaron del colegio. Bueno, mira. ¿Entendés? Te toca y es insoportable el típico que golpea, que te tira la tiza, que te jode, que lo digas, pero es un capo. Y echaron es un geniencito. Es que por eso son así también para mí. Perdón que diga algo. Y lo que pasa es que está mal diseñado el sistema educativo. Es un sistema educativo diseñado en base al fordismo y a la revolución industrial que nos educa para ser trabajadores de una fábrica. No para ser personas creativas. Ampliar. Claro. O sea, el concepto clase, que es igual desde que empezó. El panóptico. Sí. El panóptico de Foucault y otros conceptos. Llegás, te sentás. Llegás, te sentás, mirás un tipo, un tipo que te baja una línea directo. Lo que dice esa persona está bien, lo que no dice esa persona no está, ni siquiera existe. Y eso genera ciertas frustraciones para los que tienen desarrollos distintos e intelectuales. Ah, recontra. Más artísticos, más humanísticos, más de otro lugar. Entonces, si vos tenés un sistema educativo que está diseñado para generar trabajadores de una fábrica cuando fue la revolución industrial, y ahora estamos en otra etapa de la vida, con laburos más de servicio, más creativos, más individuales. Bueno, hay cosas que habría que modificar. Perdón, pero tengo que... No, pero hay una historia... Te mal que cierro todo el día. No, pero es verdad, hay una historia muy conocida... A mí me pidió Ventura, me dijo, mirá, nosotros te lo damos bien. Tres minutos por día metamos algo para justificar el problema. Igual te van a morir. Hay una historia muy conocida de una piba que en el colegio era un desastre, de que no se podía quedar quieta, de que estaba todo el tiempo pensando en otra cosa, y la querían echar, y los papás iban y le decían a esa chica, tiene el ADD, ¿viste? Pero la volvían loca los papás, y los papás llegaron a pensar que tenía un tema y que no se podía concentrar y todo, y terminó siendo, no me acuerdo el nombre, pero una bailarina, como la mejor bailarina de Rusia, ponele, ¿entendés? Tremendo. Laurita Fernandovich. Sí, exacto. Terminó siendo. Como que nadie... Como que no miran eso, miran todo el resto. Total, total. Igual ahora que hablabas de eso de hablar... Yo a una profe le hablé también, aprobé por hablar, por charlar. ¿Pero charlar? Pero le propuse un trato justo, siento. A ver. ¿Qué le dijiste? Yo era medio como hablador. Sí. Sorpresivo. Sí, qué raro. Pero me interesaba y prestaba atención en general en la clase. Sí. Pero hebreo no iba a aprender nunca. No, no, no. Nunca, nosotros de norte teníamos hebreo. Yo también tenía, ni el más bajo, no, que hace un fútbol con eso. Muy difícil, muy difícil. Y le dije, mirá, yo te prometo que, o sea, voy a hacer todo lo posible por estudiar, por entenderlo, por no romper los huevos en clase, por estar tranquilito, por escuchar, qué sé yo. Pero... Pero vos también seas un poquito más bueno, seas más bueno entre nosotros. ¿Dijiste eso? Sí. Increíble. Y lo cumplí, y ella lo cumplió. No es que me puso un 10, pero yo estudié, no sé, no me acuerdo mucho hebreo, pero di lo mejor de mí. Me aprendí el himno de Israel en memoria. Ah, bueno, lo oíste, lo oíste, entonces. ¿Cómo es? El aticva. El aticva. ¿Pero sabés qué dice? Un porongo, lo aprendí en fonética como si estuviese, cuando canté Shimabuta el otro día. Bueno, está, es un salpado de himno. Es un himnazo. Es un motivo total. Probálo, búscalo. Aticva se llama. Sí, para que todas las versiones grabadas de himno son completamente... Eso me sonaba... Ah, y Yossi está todo el tiempo, claro, es verdad. Yossi, que es mucho más emotivo. Sí, el de Yossi seguramente está más modernizado, más logrado, no es una fanfarria israelí. Pero, y... Qué difícil el hebreo, ¿eh? Muy difícil. Es difícil. Solo me acuerdo... Se escribe de derecha a izquierda. Se escribe de derecha a izquierda y no hay vocales. No, no, las vocales van abajo. Las vocales, si van, van abajo. Son puntitos que van abajo las letras. Las letras mayúsculas y minúsculas son distintas en su forma. Bueno, por eso... Distinto carácter. Por eso se habla todo... Porque le falta la A, la L, la O, ¿no? Es un kilo, mirá. Este es más emotivo esto. Esto ponele y ponen en Casorio, o algo así, ¿no? Este es el himno, el himno de Israel. No, no, en los colegios. ¿En los colegios? No, en algunas fechas. Es re linda la melodía. Sí, sí. No me diga que los rusos te están poniendo el copyright de desmayo. Está el Estado de Israel baneándolo a Twitch. Fuimos, fuimos. Está complicado. ¿Ustedes hicieron alguna de esas? La de chamuyar y convencer. Sí, obvio. Me acuerdo de acordar en Israel la primera vez que me gritaron ¡Aní me fer tren! Y yo dije, ¿qué? Aní, Aní es yo. Yo te quiero mucho, algo así, me habían dicho. Aní me da ver hibrid, me acuerdo. Pero no sabes... Hibrid, más lonja. Pero yo pensé que me estaban cagando a pedos. Es que es muy duro. Ese fusivo, el... ¡Aní me fer tren! Sí, sí, es muy... Era una voz, pero de allá. Era uno como vos, pero de allá. Y los que estaban de seguridad, que nos cuidaban, eran tipo... ¡Aforja, se van a... ¡Aforja! Y vos, tipo... Algo... La cagué, la cagué mal. Y te miré y te decía... No, le estoy diciendo que ahora cuando se corra vas a entrar en el camión y no sé qué cosa. Claro, ¿y por qué tan fuerte? Yo decía, ¿por qué tan así? Yo decía, este es mi lugar. Yo te voy a hablar, yo te voy a hablar así. ¡Aforja! Hay idiomas dulces, hay idiomas que cualquier cosa te suena a dulce y hay idiomas que cualquier cosa te suena a una cagada a pedos. Bueno, el francés... El francés es tipo... El francés es tipo... Y por eso te está diciendo... ¡No, boludo! Lo contrario. Lo contrario. Mentira, ¿les parece...? El francés parece que te están cagando pedos todo el tiempo. Pero por los franceses, no por el idioma. No, para mí por el idioma. Para mí el francés es mucho más suave que el alemán. Bueno, es verdad, el alemán es más frío, más duro. En cuanto a lengua no a habitantes, no a ciudadanos. En cuanto a lengua solamente, no a la persona que lo habla. El portugués me parece, por ejemplo... El portugués es... ¡Ay, mi niño! ¡Pochivo, chupuchuuchi! ¡Hami! ¡Gostosa! ¡Y sí, gostoso! ¡Venimos a cabo! Pero él... ¡Gapy está como loco! ¡Tipo música de lugares! ¡Tailandia! ¡Tamá! No, a mí lo que no me gusta na' es Trinidad y Tobago. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué concha de norma! ¡Ay, Dios mío! La Yugoslavia es tremenda. Malasia me encanta. Sí, sí, sí. No, sí, el portugués es hermoso. Aparte, viste que es un idioma que decís... ¡Qué fácil! Pero después te dan el lugar y decís... ¡No, es raro! ¡Quiero una Sprite! Y te dice... ¡Ah, no, no entiendo! ¡Ah, Sprite! ¡Ah, era una chica, la verdad! No es que se llama... No es que se llama... No es que se llama buduquiño. Se llama Sprite chico. Yo era tipo celíaca, un quilombo. Entonces después me pedí corazón du frango. Y yo dije... ¡Sí, yo estuve ahí! ¡Pollo! ¡Algo del pollo! ¡Franco, pollo! ¡Corazón! ¡Corazón! Y bueno, pero corazón era bastante fuerte. ¡Sí, pero... ¡Eso es lo que te digo! ¡Clarísimo! Pero quiero decir, acá me pasó lo mismo que a ellos. Yo tipo... ¡Uy! ¿Qué será corazón de frango? Después, cuando la mire me dijo... ¡Ah, corazón du frango! Dije, ¡ah, corazón! Pero escrito, no lo entendía tanto. Claro, Cora, con la C esa, por ahí está. Te ponen una C rara. ¡Corazón! Es verdad que después decís corazón y decís... ¡Ah, es el Cora! El Corazón, la concha de la lava. Casi me vomita la cara. A Pijaudo Pollo también tenemos. Sí, adiviná qué es. ¿Adiviná qué es? ¡Ay, no sé qué, traeme el Pijaudo de todos! ¡Pijaudo franco! El italiano también es muy lindo. El italiano es lindo. El italiano. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me encanta cómo! ¡Me encanta! ¡La narita, corbolara! Y vos decís... Pero viste que... Pero no es tan duro como el alegano que te está gritando, ¿viste? Es como que hay algo que te genera un... También tiene que ver con que nosotros... Son todos los idiomas de origen latino versus los de origen sajón. Claro. En el caso de hebreo, no. Pero... Eso es mucho... El de origen latino es más como romántico, más cálido. Tiene más formas lingüísticas el español. ¿Conocés el video que era difícil de hablar en español? No. ¿No lo conocen? No. Yo lo vi en el secundario. Igual sí, debe ser del video más difícil. Es uno de los más difíciles por las conjugaciones. Son muchos. Yo no estoy hablando con quienes entregaron los regalitos. Ah, ahora hay... Ah, es verdad. ¿Qué regalitos? Hay regalitos para ustedes. Ah, a mi ya me lo dieron. Sí. El inglés también es re lindo. El inglés es lindo. El inglés es re lindo. Ahí está. Que una palabra se usa para un millón de cosas. Y ahí la cago. ¿En el inglés? Claro. Si no la sabés usar... Ah, sí. La cagás porque la misma palabra se puede usar con distintos significados. Sí, es verdad. A mí en inglés me cagan los phrase, al que decís dos palabras que significan algo y significan un choto que no hay que ver. Sí. Vos decís arriba abajo significa elefante caminando en patineta. Pero voy a perder de memoria eso. Bueno, imaginate para el que no es inglés desde chiquito, el que es como yo que aprendí de grande. Claro. Es terrible. No, es re difícil para mí arrancar un idioma. Y como yo que aprendí de grande, siento que sos tipo... Y bueno, yo empecé inglés a los 28 años. No, boludo, sí, obvio. Yo nunca pude hacer... No, no, tranqui, che, no, no. Yo siempre trabajaba, nunca pude estudiar inglés. A mí me decían hello y yo pensé que era pasame la milanesa. No sirve para nada, no sirve para nada. No, sí sirve, sí sirve. El mejor inglés es el británico. Yo voy a empezar a hacer la deuda con bata. ¿Bata? ¿Bata? El británico es un quilombo, el británico es un quilombo. Sí, el británico es difícil, es muy cerrado, es como difícil de entender. El lindo de escuchar es difícil de entender, bata. No escucho un choto, no entiendo un choto. No, me molesta a la gente que cambia, boludo, que te hablen spanglish. No, porque acá dos cuadras tienen la acción, la acción. Acá la acción y si no podés entrar en su brazen world. Sí, es verdad, es verdad, eso me tampoco... Eso me repasé en el colegio de Balta. ¿En serio? Los chicos se van a ir en brazen green hell. ¿Qué? Ah, bueno, pero es una profesora de inglés, ponele. No, ¿qué profesora de inglés? La mamá, una mamá. ¿Qué, Mrs. Spanglazen en inglés? Sí. ¿Mrs. Rahari? Sí, porque aparte a los chicos de dos años le dicen, por favor, put this... Y después cuando vas a entrar en la closet, yo digo, wow. Obvio que yo me hago la que le digo, yes, of course. Te va a flashear cuando Balta, de repente. Go to the closet, de put the no sé qué. Go to the go of heaven, go of heaven. Es que es tan chiquito, boludo, aparte va aprendiendo y de repente lo van naturalizando y mecanizando. Está buenísimo porque se lo meten así, entienden, le van metiendo y yo digo, wow, pero lo metan a mí también, así. Yo no entiendo un parón, ¿no? Sí, 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 sí. Me dice, las cuatro firsts, gente, grace for... No, espero que no le toque, ¿viste? Que tienen como nombres de... ¿De qué? Se dividen en grupos tipo, vos sos el Prince Rain, son como grupos de... ¿Pero de qué es en el caso de Balta? Los nombres, ¿no? Sí, sí, pero en el caso... No, 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 tengo ni idea. Ah, miráte que son... Porque ella aprendí inglés grande. Claro, yo aprendí inglés... ¿No son animalitos o colores, ponele? No, colores no, porque sería tipo... O confites, cuando una gran... Ay, qué bien sería si fuera colores. Somos el Blue, Blue, Red... Somos, claro. Nah, perdí. Yo en mi primer colegio eran árboles. Todos. Yo era palmeras, ponele. Y hoy mi hermano era un Bu. ¿Entendés? No, estos son nombres como... No sé, me suena que son tipo... Cosas difíciles. Porque hay uno que es tipo... Table. Hay uno que es tipo de... Dog. Hay uno que es banata, no sé qué significa. Porque en el jardín, ponele, yo era Cookie Monster y todos los... Yo soy campeonotuda, le juro que son difíciles. Big Bird, Cookie Monster y esas cosas. ¿Qué ibas a el jardín en un automac? A Monster Inc. No, ¿cómo? ¿Cómo que eran estos? ¿Dónde eran? ¿Monster Inc.? No, Cookie Monster. No sé, perdóname, te pido mil disculpas. Aparte es más tu época que la mía, esa. Cookie Monster. ¿De qué? No, no sé qué es Cookie Monster. ¿En serio? Eso. El Big Bird, el amarillo. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. ¿Cookie Monster es el azul? Ah, sí, Cookie Monster. ¡Cookie Monster! Bien, qué casero el método es. ¿No lo conoces vos? Ahora sí. Se me reprobó, ya nosotros éramos mojarritas. Sí, yo era tiburoncín, una cosa así. Bueno, yo era palmeras en primaria, pero en jardín digo. Me acuerdo que alguien le dice a mi mamá, Má, ahora yo no soy más mojarrita, soy pijarray. Que era pijarray, le dije pijarray. Ay, mi amor. Y mamá, ¿sos qué? Soy pijarray, me dijo la señora que soy pijarray. Era pijarray. Pijarray me gustaba igual. Pero bueno, esos eran los nombres de mi colegio. Hay que no saber el de Balta, después pregunta. Te juro por Dios. Mamá, soy pijarray. No, te conozco de chiquito, no hay forma. Hay tres que son re difíciles de pronunciar y uno que ojalá le toquese, que es como que yo te diga... Orange. ...de menu, pero que yo le puse el menú. ¿Entendés? Como que es fácil de pronunciar. Y yo le digo a Balta, hay uno que es tipo... Ah, ok. Después te lo voy a averiguar bien. Ok. Pero chicos, a mí me cuesta, de verdad. Yo me acuerdo la primera vez que fui a mi clase de inglés que nos tomaron prueba con mis hermanas y estábamos y de repente me dice el profesor What is your favorite... No, ¿cómo fue que me dijo? What is your favorite color? What is your favorite... No, ¿cómo fue que me dijo? Comida. No, porque si no no tiene rebate el chiste. Ok. ¿Puede ser que me haya preguntado What is your favorite dream? Yeah, dream. Bueno, no, tu sueño favorito. No, no, algo así. ¿Cuál es tu sueño por ahí? What is your dream? What is your dream? Sí, pero me dijo... ¿Qué es tu sueño? Fue algo confuso. Y yo le empecé a decir... Oh, my... Ah, what is your dream? Y yo le dije... No, arranca con el... Oh. Y supongo ya... Oh. No, 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 es un choto. Oh. ¿Qué dices? Oh, my... What are you saying? Y yo le dije... Oh, my... Mis hermanas mirándome así, ¿no? Y yo tipo... Oh, my, my, my... My dream is an orange. Y luego me dice... Oh, ¿qué? Y yo le entendí eso y le empecé a decir... Y él me dice... Explosate un poco más. Bueno, an apple. Bueno, a big orange. A very big, big, big orange. Y me acuerdo que... Y empecé a enroscarme con las frutas... Y mis hermanas me miraban cada vez... Y me dice... Y bueno, mis hermanas me dice... Sueño. Sueño. Sí, en serio. ¿Tengo? Oh. Y claro, desaprobé el coso porque es la primera pregunta... Y sí, mi amor. Y es... I dream with orange. I dream with orange. No, es difícil. Así empecé la primera vez que empecé inglés. Pero para mí, cuando aprendes estas cosas de más grande... Sí. Es mucho más difícil. Yo igual tengo ganas de hacer clases porque siento que lo perdí un poco, pero haría clases. Vuelvo a ver películas en inglés sin poner subtítulos. Eso no es perder. No, pero... ¿Querés que te diga lo que es perder? Bueno, me diré... Pero eso es para practicar. Yo lo miro con subtítulos en inglés a veces para practicar. Yo también hago eso, pero después de hablar no es lo mismo. No, en serio. No, aparte es tremendo. La idea que vos tenés en la cabeza, vos te vas de viaje y decís... Ah, vengo y soy Ashton Kutcher hablando. Y de repente te sale la idea y no te sale, ¿eh? So, Carmen, usted es un científico. Sorry. Como no te sale. Ay, yo no sabés lo bien que hablaba en Tailandia. Viste que en Tailandia son chotísimos. No sabés lo bien. Era como yo me sentía a mí. En Tailandia era Shakespeare, vos. Y te dicen, te dicen, what do you prefer the cook? Y yo le decía, sí. This is my country. This is my country. Welcome to home. Y una vez, imagínense, yo me calenté porque nos quisieron caer en una excursión. Y me... Uy, no, 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 el enojo me desmachó. Porque él hablaba un poco mejor inglés que yo, pero le costaba más. Y yo, imagínate, yo voy y te hablo y te digo, hijo, y te lo defiendo a muerte. Vos sos re hard face. No sabés lo que era, tipo, chicos, les juro, no sabés lo que era discutiendo. What? No, 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 this is expensive because you... Y el tipo me miraba como diciendo, qué carajo está diciendo, pero te lo voy a... Sí, sí, a mí qué padre. Lo pasó hace poco, hace poco tuvimos un bolonqui muy fácil de resolver. No, lo resolvimos, después lo cuento más larga la historia, pero no es lo que quiero contar. Pero cuando fuimos a Estados Unidos con Sofi... Ustedes hablan re bien los dos. ¿Sofi también? Nos las rebuscamos, nos las rebuscamos. Ninguno tiene un 10. Vos fuiste a un colegio que tuvo inglés también. No. Ah, ok. ¿Te pondrías avanzado en el currículum o intermedio? Intermedio tirando avanzadito. Ok. Qué lindo. Ah, bueno. Avanzadito. No, boludo. Intermedito. No, me pasa eso, que es tipo, si voy unos días al quinto o sexto día, estoy más ahí, más mimetizado. Me gusta mucho imitar acentos y cosas, entonces me divierto jugando a eso. Pero claro, uno se hace el que aprendió por la serie, por las cosas, entonces en un momento estábamos como en una discusión en un mostrador que necesitábamos un trámite que no estábamos pudiendo generar, y yo le tiré al chabón, you are killing us. Tipo, nos estás matando, maestro, ¿entendés? Y me dijo, I'm not killing you. Claro. No, no, hice way of say, y le decía yo, hice way of say. Es como de una manera de decirlo. No sabía qué carajo decirle, porque claro, a veces vos tirás la canchería de lo que escuchaste, o te suena que, y capaz que el chabón se lo tome como el orto. Y aparte nosotros argentos que somos re irónicos, re cosas, y es difícil como que te enganchen ahí. No, y aparte de verdad, el humor es distinto. Cuando no sabés un choto, a mí me pasa que entiendo bastante, pero hablando, imaginate, no, no, me trago, lo pienso mucho. Y me pasa mucho que cuando viajo, como que quiero decir algo y digo, estoy todo el tiempo pensando en español y traduciendo en español. Es que ese es el problema. Entonces ahí la cago, porque nunca, nunca, nunca puedo pensar en inglés. No, tenés que pensar en inglés, sí, chupame los dos huevos, ¿cómo pienso? En inglés y aprendí tipo, el phrasal verb es esto más esto y significa... Perdón, continuo. No, eso, decilo, decilo, ¿por qué? ¿Cómo se llama? No, 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 el nivel es upper intermediate. Upper intermediate. Intermediate. Ok. Yo igual cuando me preguntan inglés digo intermedio también. Sí, intermedio, siempre digo intermedio. No, vos sabés que... Igual yo pongo avanzado para rogar pongo avanzado. De lo que te pregunten, para mí lo que sea siempre es intermedio. Y ante la duda, vos andas al medio. Y también podés mentir un poquito más. Sí, vos decís, pero después te dicen alguna frase con... ¿Cómo pasa, Farah? Con Yellow. Y por ahí lo sorprendes para mí, en eso no está mal. Y el Yellow se lo pongo al Fernet. Mica, ¿sabés qué? Ahora hay clases... Bueno, ahora no siempre, pero hay clases que está bueno, más allá del verbo y toda la bola que quizás los quieras... Sí, Conversation. Eso quiero, Conversation. Eso quiero hacer. Que es como hablar con alguien que te sentás... Una amiga hacía clases con una señora grande, grande, que la llevaba, no sé, ida a su casa y la pía tenía listo como el té, como nada, un tecito con una masa. Sí, encima. No, charlaban de nada, de boludeces que hiciste hoy, qué serie, qué película, bla, bla, bla. Pero solamente hablando, 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 y ella te va corrigiendo. Pero no es que tenés un libro y decís... Eso siento, ¿sabés? Cada día en paz, ¿entendés? Porque para mí, cuando viajás es cuando mejor... ¿Qué carajo estás diciendo vos? Estoy traduciendo. ¿Estás traduciendo? Mucha gente no mía. Mucha gente no mía. Cuando vos viajás es donde más aprendés. Pero viste cuando te dicen, viajá para aprender, porque cuando yo viajé 10 días, no voy a aprender, no voy a volver. Tenés que irte a pasar 10 años para aprender inglés. No, no, no. Si vas con ganas de hablar y ya te pones el chip de... ¿Pero cuánto aprendes? En el avión te mira una peli medio en inglés con subtítulos, no hablas español, no sé qué. En 10 días, no te digo que aprendés a hablar, pero estás más armadito. Te empezás a sentir cómodo cuando te tenés que ir. Si te animás a hablar, hablas, boludo. Yo sentí que te juro. El tema es animarse. Yo después de un mes en Tailandia volví y yo dije, soy bilingüe grosso. Me hizo una pregunta fuera de, what do you recommend? Viste que era lo que te notaba siempre y me cagaron. Claro. Porque también aprendés lo que hablas, tipo, eso, tipo, a... ¿Cómo se dice cuando...? Intercom. No, 20 pesos, no, 30, no. Regatear. Cuando regateás, que en Tailandia mucho regateás todo el tiempo, como que aprendés esas cositas y después te sacan de ahí, no sabes, un tío... Igual también lo que pasa cuando estás por ahí en Estados Unidos y hay mucho latino a veces... En Estados Unidos hablas más español que acá, chicos. Claro, arrancás como, I'm sorry, y te dice derecha, se dirige la puta madre, como que querés practicar y te escuchan el cosi y te contestan en español. Hay mucho latino. Sí, muchísimo latino. En Miami directamente no se habla más inglés. No se habla más inglés. Exactamente. Qué suerte. Si hablas inglés, es un boludo en Miami. Y en Los Ángeles, ahora que vi hace poco, también directamente en locales que llamás o restaurantes para reservar y te dicen, hola, buenas tardes. Igual, chicos, es re triste cuando no sabés bien inglés y no podés hablar, es terrible. Es tipo... Sí, impotencia, muy impotencia. No, 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 no está por venir un chivo de inglés, de curso de inglés, les aviso. Imaginá que armamos, qué hermosura, unos genios. Muy largo. No, pero hablando de viajar. Qué lindo sería. Hoy tenemos una linda visita, ¿eh? Sí, hermoso. Hoy tenemos un lindo invitado, vamos a charlar de musiquita, de cositas lindas también. ¿Qué onda la semanita, esta mitad de semana, principio de mes? Pasó rapidito. Pasó rápido, ¿no? Primero de febrero, en cualquier momento estamos pensando mesa adentro, mesa afuera. Primero de marzo. Primero de marzo. Primero de marzo, imagínate. El primer de febrero también pasó. Primero de marzo. ¿Vieron que este mes se repiten los días como en febrero? ¿Sabían eso, no? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Fue miércoles primero de febrero, y como tiene 28 días, que son cuatro semanas exactas, se repite el mes. Se repite el mismo mes. Exactamente, sí. O sea, domingo 26 de febrero fue domingo 26 de marzo, entonces si tenés un compromiso que coincide a tu día, ya sabés el día de la semana que tenés que hacerlo. ¡Qué lindo! El lado de color que brindamos acá en este programa informativo. Es buenísimo. Otra justificación del Martín Fierro. Más bien, obviamente. Muy bien. ¿Y Tati es oficialmente a partir de productora de este programa? ¡Dale! Se sumó, se sumó nomás. Bueno, ya estaba sumada. Felicitaciones, Tati. Qué lindo tenerte. Bienvenida. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Sí. No tengo más preguntas, no se me ocurre más. ¿Por qué no están los cafés acá en la mesa? Mirá que el trinche es muy exigente. Gaspi me recibió muy bien, me presentó a todos los del equipo. Sí, 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 me presenté. De verdad, estoy diciendo que esta era mi mesa, que Ángel era mi compañera, y cuando fueron llegando también me fue diciendo el rol de cada uno. ¿Te acordás del nombre de todos? Sí. Sí. Martín, Mika, Diego y Yoshi. Muy bien, hermoso. ¿Tiene alguna referencia puntual de cada uno? Me dijo que vos eras muy jodida. ¿Gaspi o Ángel? No, no. Gaspi. ¿Qué mierda esta con cara de pico? O sea, yo soy un buen compañero y tengo que aclararle. ¿No le dijiste nada de nadie? ¿Le dijiste que yo era jodida? Igual. Vete como bueno. Igual. Uh, mirá esa mirada de Gaspi. Mirá, mirá. A ver, el que primero pestaña pierde. Dale, dale, dale. Se bajó rápido. Dale, el que primero pestaña pierde, va. Ya. Un poquito cansadito, Gaspi. Uh, siento que Mika es muy buena encima con el Botox. Quedó abierta, abierta. No pestaña más, vos. A ver. Quedó abierta, abierta, medio raro. Uh, 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 uh. Bien ahí, Ángel. Tienes los ojos llorosos, Gaspi. Sí, sí, Gaspi yo creo que va a perder. Ah, perdió Mika, perdió Mika, muy bien. Contenido de calidad, chicos. Ay, 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 abrazo a la gente. ¿Qué hacen las nuevas generaciones en la internet? Me divertía más el primero que se reía. Porque ahí le puedo meter algo, ¿viste? Yo quiero jugar a... De jodida que soy. Algún día quiero jugar un juego, ahora que ya es oficialmente parte de este programa. Para hacer la llora. Hagan llorar a Tati. Hagan llorar a Tati. No, es re fácil. Ayer nadie dice nada, Flor y Mami lloraron unos 20 minutos del programa. Ay, ¿por qué? Y yo no lloré. Nico estaba esperando que yo llore. No, 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 no. ¿Por qué lloraron? Nico, 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 llora acá, eh. Claro. Nico, todo bien, pero llora acá. Lloraron porque, no sé, Flor dice que es Pisces, estamos en un mundo Pisces. Ah, pero no hubo tema. Sí, también hay sensibilidad en el aire igual, ¿eh? Pero era por algo concreto o era por todo esto? No, no, después Nico dijo algo de los abuelos y como que todo se fue agrandando. Ah, me destruye eso. Bueno, eso ya tiene más sentido. Por la luna en Pisces no podés llorar. Sí, creo que era eso. Bueno. No, estamos en un momento Piscesano, Pau. Yo me levanté un poquito sensible, chicos, también. No, no, es que estamos en un momento. ¿Y vos decís que por la luna en Pisces? No, no. No, capaz porque es un calor de cagarse también, puede ser. También. ¿Qué significa la luna en Pisces? No, no, no sé si es luna. Estamos en un momento Pisciano. Como Pisces es sensibilidad. Como Pisciano Ferro. Como Justin. Yo hablo así, astrólogos me escucharán a la siguiente boluda, pero... ¿Quién? Feliz cumple Justin Bieber, que nos mira siempre. ¿Hoy cumple Justin? Sí, feliz cumple. Besa Justin. Besa Justin. Besa Justin. Besa Justin. Baby, 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 baby. Oh, baby, 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 oh. Qué grande es, feliz cumple. Qué bueno que el pie ya tiene 25 años de carrera y lo seguimos recordando por esa canción. ¿Yastin qué cumple? ¿Voludo cumple 30, Justin? Ahora algo así. ¿Yastin está grandecito? ¿Está grande, Justin? Le hicimos la mitad del problema. Igual que querés decir que los que tenemos 30 somos grandes. Sí. Lamento decírtelo, pero sí. Ya estás grande. Yo tengo 36, ¿se joda? No, vos sos joven. ¿Y yo qué soy? ¿Entendés lo que voy? No. Cuando tenés 36... No sé, pero me gusta. ...sos joven, pero cuando tenés 30 ya estás grande. ¿Me explico? Ok, pero no estoy tan grande. No es un niño ya, Justin. Estás grande, como no boludez, pero... Claro, no es un nene ya. Pero sos un chiquito todavía. Porque lo que pasa con los nenes, como los que arrancan muy jóvenes, como el trinche, es que te lo acordás siempre nene después. Eh, bueno. No, Justin ya no. El pibe manso. Tenía 45 años, seguía jugando al pío de la rama. Para mí es más. Se retiró con 92 años. Rodri Noya, ¿verdad? Rodri Noya. Lo ves y decís, hola, Rodri. Ya tienes 60 años, lo vi tramitando la jubilación el otro día. Estaba haciendo la cola de lanzario. ¿Qué haces, Rodri? Espera acá, amigo. Ya estoy grande, boludo, para que me hable como Daddy Brieva. Es verdad. No, es así, boludo. Puede ser, puede ser. Justin, ¿cuánto cumplió? Y creo que... ¿30 justo? ¿29? Pensé que era como yo. Sí, igual, igual. Mucha de la cosa. 29. 29. Ah, no, es joven, todavía es joven. Todavía es joven. Anda a cagar, Diego. Vos tenés 29 también. Ah, está bien. ¿Qué le pasa? Pero bueno, pero cumplo 30 este año. Pero a fin de año, en diciembre. Yo cumplo 37 en noviembre, enero. Qué frase que me rompe los huevos. ¿Cuánto tenés? 15 para 16. Y sí, ¿qué vas a tener para 20? 15 para 20. Pero se dice mucho, ¿eh? ¿En serio? Muchísimo. Pero gente grande o no. Se dice que estás por cumplir, yo sé, pero es raro. Es raro. 15, casi 16, decís. Sí, o casi 16. O 15. O 15. O 15. O 16. O 16. O 16. Y sí. No, como todos los 15. Tendrías que manejar. 15 para 20. 15 para 20. Porque a mí me gusta hacer más cosas rápido. No, 15 para 20 es que vas a 15 minutos de tu cumpleaños, número 20. 20. A ver, ¿cuánto? Falta aquí. Está bien. Menos cuarto. 12, menos cuarto. 12, menos cuarto. Hice la luna en pisos eso. Claro. 18 por cumplir 89. Decísle a nadie y esperás que te pregunten cuándo cumplís. Mica, ¿ya tenés 37? Dicen por acá. No, 36. Ah, bien. Cumplo 37 en noviembre. Falta un montón. Falta un montón. Tengo 36 para 35. Casi que todo el año. 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 35 para 35 es buenísimo. Esa es buenísima. Claro, cuando esto es más cerca de los 35 es... Ay, ¿cómo tengo 37 este año? Cumplo 37. Estoy angustiado y tengo un mal día. ¿Por qué? Contanos. Me levanté mal. ¿Por? ¿Con el pie izquierdo? No. Triste. Ah. ¿Por qué triste? No me pongas música emotiva. ¿Ven que el jodido es él? No, pero es el manual del operador. Ah, ¿vos sos el operador? Desde que existen los medios que cuando alguien un poquito se emociona, pianito. Sí, sí. Qué fuerte el rol conmita. Pensé que eres el gracioso del grupo, ¿sabés? No, no, él es el gracioso. No, pero está ahí, está ahí. Metaforma, metaforma, ¿eh? No, a ver, mirá. Música emotiva. Música de chiste. ¡Para! Amigos. Música emotiva. Mica. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te actúa la emoción o te lo estoy...? No, no, decí la verdad que estás post a rally. Estás mal, sí. No, hoy me levanté. Poneme la música. ¿Ahora querés la música? La muchachona. Siempre quiero la música. Menos recién que le dijiste, no me pongas la música. Vamos con esto. A ver. Unos violines, si no. No, no, vamos con esto. Poné música emotiva que voy a encontrar algo que me pone mal. Pero era serio. Ese es más bizarro. No, poné música emotiva seria. Eso. ¿Cómo sería? Ludovico en hebreo. Ludovico en hebreo. Ahí está. Bueno, chicos. La primera, Gaspi. La primera que habías puesto era re linda. El sonido del programa como... Y se lo habías puesto. Era re linda. Está bien, pero si te pide una cortina en particular, ponés el A. Te estoy pidiendo una cortina emotiva porque me levanté triste. Ok. Dale, va. Vamos de nuevo. Ey, Mica, ¿cómo te levantaste hoy? Hoy me levanté un poco triste, chicos. Hoy me levanté un poco triste. Tuvo angustia. Hay que contar la historia según la música de fondo. ¿Entendés? Tipo, venía para mi casa toda ilusionada. Que de golpe. Nada era lo que parecía. Me subí al auto. Estoy un poco triste, ¿eh? Ay, chicos. Ay, chicos, qué triste. Estoy medio triste. Tengo una angustia. Qué triste. Estoy. ¿Qué? Ya cuando volví a la mesa. Necesito sacar esto. Sí, pero aparte triste, medio gozado. Madre mía. Qué gana triste desarmar en casa. ¿Nos entristacemos juntos? Uy, vos. Llora y mojame con tus lágrimas. Bueno. Bueno, dale. Chicos, en serio. No. Hoy me levanté triste. Ya se me fue toda la emoción. Ya te hice lo triste. Ya te hice lo triste. Ya te importa, pero contá. Está contenta. Está contenta. No, les contaba a las chicas que me levanté con un poquito de culpa. ¿Por qué? Porque ayer fue el primer día de clases de balta y no estuve presente. Y me dio un poquito de tristeza. Porque aparte, obviamente Jero me contó todo, cómo había sido y demás. Y empecé a ver que todas mis amigas que empezaron con sus niños estuvieron, papá, mamá y el niño. Y también Jero me contó que fueron todos con sus padres. Entonces, como que yo dije, bueno, a ver, estoy trabajando, ¿no? Entonces, ¿puede ser un trabajo? Sí. Sí, sí, sí. Estoy trabajando por eso. Y dije, ¿y, pero cuántas veces empieza el colegio? Pero empezó Salita de dos. Sí, ya sé. Pero, y después que en un momento me dijo, sí, sí, te entiendo. Me dijo, es el primer día que empieza el jardín, que se pone un uniforme, que llega a un lugar nuevo. Y me dio mucha culpa. Y me levanté y dije, tendría que haber ido. Me levanté triste. Y lo vi a Valter, me dijo, mamá, me voy al jardín. Todo emocionado. Y yo dije, ya sé. Y yo no te estoy acompañando. Por más que él no sienta tanto, porque para mí ellos lo sienten menos. Sí. Es la culpa mía interna. ¿Pero estuviste ahí en la previa de irse, o no? Dudoso. Y ayer cuando llegó, perdón. Y ayer cuando llegó. Es que. Vos lo viste. Lo vi, lo vi. Lo fui a buscar. O sea, cuando llegué, ya había salido del jardín. No, y él no se da mucha cuenta que yo esté o no esté, porque está haciendo la adaptación. Oh, y está en la de él. La culpa es más mía de decir, tendría que haber ido, tendría que haber estado. Pero por ahí porque yo soy culposa. No sé si esto vale para cualquiera. O sea, no sé si Jero lo hubiese sentido igual, si no hubiese podido ir. Claro. De hecho, el año pasado la adaptación en el maternal la hice yo. Bueno, está en 1 a 1. Pero no es una competencia con él. Ah, ya sé. Es como que dije, tipo, y ya sé que también sala de 3 va a tener otra adaptación. Y de 4, y de 5, y de 6, y de primaria. No, no, después ya no tienen adaptación. No, pero primer día tienen. No, llegan y se van. Claro, entran. Entran, sí. El primer día de preescolar. No hay en preescolar. No hay en preescolar. Sala de 3 y de 4. Pero no estoy diciendo la adaptación. Estoy diciendo el suceso. Sí, pero... Primer día de preescolar ya es, para mí, ingreso al sistema educativo concreto. Re contra, pero lo metés y no podés estar adentro. No estás ahí con él en ese momento. No vivís eso con él, ¿entendés? Es como que esa cosa de decir, tipo, tan chiquitito y con gente nueva y no está ahí más, como, no sé. Bueno, pero eso sí lo va a vivir en sala de 3 y de 4, ¿o no? Es verdad eso. Y no sé. Además, en la primaria a veces sí hay adaptación, ¿eh? En el primer grado. ¿En serio? Sí. En primer grado es en tipo una semana que salís, ponéle a mitad de jornada. Mira. ¿Pero los pares se quedan adentro? No. No, y también cada primer día de clase es un poco como volver a empezar en ese sentido. También, ponéme la cortina materia. Volver a empezar. No, es medio como eso. Yo me acuerdo cuando arrancaba la clase el primer día después de cada año era un poco la novedad. Eso es verdad. Entonces, para cada chico capaz es más complicado, capaz te necesita más a vos en otro año, ¿entendés a lo que digo? Y no dicen mucho que los nenes a esa edad, aunque, nada, los estás viendo ahí chiquititos y te da cosa, como que no se acuerdan mucho. Yo no me acuerdo ni en pedo. No, por eso te digo que no. Mi sala de dos. Por eso te digo que no tiene tanto que ver con lo que sienta Balta, porque Balta por ahí nunca se lo acuerda en su vida, más que en una foto. Y aparte llegó del jardín y estabas vos parada ahí, como que el recuerdo del primer día es tamica también. Y Ángel me decía, pero vos sos re buena madre, no sé qué. Y le digo, sí, yo no pongo en discusión. No es que digo, por hacer esto soy mala madre, lo sé. Igual es re lindo que te digan eso, porque obviamente, pero te da un poquito de cosa perderte momentos, porque todo pasa muy rápido, ¿viste? Porque, y primero, no sé si tener otro hijo, digo, ojalá me encantaría tener un hijo más para, pero no lo sé si voy a tener la posibilidad de poder tener. Sí, te re entiendo. Y también digo, esto pasó una vez, ¿viste? Es como que cuando cada etapa pasa, que pasa todo tan rápido, decís, es cero trágico, pero internamente sentí como esa cosita de decir, ah, me equivoqué, tendría que haber ido un rato. Y además lo que tienen los primeros días de las cosas es que son la materialización del crecimiento de tu hijo. Sí. Es como la prueba social de que tu hijo está creciendo. Vos lo ves crecer, estás con él todos los días, sabés que crece porque vivís en este planeta, conocés cómo son las reglas del juego. Sí. Pero de golpe hay ciertos hitos puntuales de la vida nuestra que te dicen, sí, sí, literalmente, está creciendo, está entrando una salita de tres, de dos, en cinco minutos va a estar entrando a primer grado. Sí. Y en cinco minutos va a estar entrando a primer año. También me pasó que vos me dijiste, ¿querés ir al primer día de balta? Y yo dije, no, 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 no quiero gastar un día de pedírmelo sabiendo que seguramente a lo largo del año tenga el acto de fin de año, ponele, o el concerto, el no sé qué, como que seguramente haya momentos, el Family Day, no tengo ni idea qué va a suceder este año en el cole, pero yo pienso que seguro va a haber algún momento importante. Que te lo vas a querer pedir. En el que yo quiera estar. Así todo, me quedo como esa angustita de decir, ay, vieron que yo les dije que cuando sos mamá, papá, vos pasás a segundo plano, como que tus hijos pasan a ser, todo y cualquier sensación que él pueda llegar a sentir y que yo no haya estado, que yo, a mí ya me genera mucha angustia porque digo, tipo, ¿me habré equivocado? Aunque sea una pelotudez como esto, me genera esa angustia de decir, che, Diego me tiró la chance, yo lo pasé por alto, ni lo pensé porque dije, bueno, no, prefiero guardarme el día para otra cosa importante. Y después dije, hablándolo con Gera de la noche, que me decía, y Balta entró, hizo esto, sintió esto. O después mis amigas que iban subiendo la foto de, empezó mi hija, cuántas sensaciones en cuando no sé qué, que por más que uno lo pone para lo que uno siente, dije, yo no tengo esa foto con mi hijo de primer día de clase, viste, como que dije, y me dio como esa cierta angustia de decir, pero bueno, es verdad que también a veces no se puede, uno tiene que trabajar, a veces hay inconvenientes y cosas que, a cuántos padres debe pasar de decir, quiero estar y no puedo, no tengo ni la chance de poder tomarme el día porque tengo que laburar o porque gano por el día que trabajo. Entonces también en ese momento dije, le debe pasar a un montón de gente no poder estar en un montón de momentos de sus hijos. Y bueno, y también es parte de la, no podés estar en todos lados, si estás trabajando. No, no podés, no podés. Y también tiene, perdón, que ver con la educación de lo que vos transmitís también, que no siempre se puede estar, que a veces hay que hacer otra cosa, que hay otras oportunidades. Y también lo bueno es que son cosas totalmente remediables porque finalmente no es por Balta, es por vos lo que estás sintiendo. Y eso dentro de todo es positivo. Exacto, no es que le hiciste un daño a Balta, es una cosa que a vos te gustaría haber estado, que no estuviste, pero vas a tener miles, eso es lo bueno. Digamos, de verdad es dentro de las cosas que puede tener un nene, no es de las más únicas. No. Obvio. No se está recibiendo de ingeniería. Y también es más importante. Salita de dos. Y también pensar que quizás tiene mucho que ver con vos siendo culposa. Claro, y trabajar eso. Y es que cuando son, supongo que es una de las cosas que más tenés que trabajar, siendo papá o mamá, la culpa, cuando lo retás, cuando le decís que no come helado y se larga a llorar y no sé, y esperá que te empiece a decir, te odio. Ah, me muero. Piensen ustedes todas las veces que le dijeron a sus padres, te odio, no te entiendes nada. Igual a veces me pasa a mí también, que le digo, te odio, te odio, me da una bronca. Sí, no sé si le yo voy a decir, te odio, pero sí como viste, como que internamente es... Qué bronca. Sí, sí, sí. Pero imagínate un hijo que lo más lindo de tu vida te dice, te dice, salí de acá, no te haces nada, forro, me querés cagar. Y vos decís, ¿cómo te querés cagar? Es lo más importante que tengo, obvio. Feliz y bien, contra quieres cagar. Para mí esas cosas te das cuenta cuando sos mamá. O por ahí vos decís... O un poco más grande. Sí, pero lo entendés, pero de repente para mí cuando tenés eso ahí... La angustita esa acá de que... Sí, decís boluda. Viste que aparte muchos papás siempre te dicen como, cuando seas grande o cuando tengas hijos, cuando tengas hijos, cuando tengas la conucha de tu madre. De repente... ¿Son culposos? Re, contra. Re, sí. Ah, bueno, menos mal, me siento acompañada. Sí, sí, sí. Trinche también. Re, contra. Chicas, ¿son culposas? Ah, todos somos culposos. Es un mal de época me parece igual, ¿eh? También. Es un poco... Nuestra generación es culposita. Es verdad eso. Puede ser igual que sea de época. Sí, sí, sí. Es como para mí, ¿eh? Pero es una mierda porque de repente es como que te inactiva un montón de cosas que decís... Si no sintiese culpa, esto no me angustia. No sé, como que... Sí, bueno, la culpa es uno de los principales frenadores de cosas. Sí, pero hay algo también que de esa culpa algo positivo saco es como medio... Sí, lo primero es que no sos un psicópata. Empático, entre comillas. Claro, y también como, sí, como media empatía, como si no sentís culpa de nada, nada. Ahora, yo les pregunto esto. ¿Sienten culpa de antemano o sienten culpa cuando ya sucedió? De antemano siempre. Todo el tiempo. A ver, ejemplo. Antes, durante, después. Por ejemplo, a mí hoy me da culpa no haber ido al acto de ayer de Balta. No, antemano. Pero a veces me pasa antes que digo, tipo, como que yo tengo... No, no, la culpa es muy hija de punto. Hay que asegurarlo. Hay que racionalizar un poco las cosas, me parece. Sí. Como analizarlo de forma objetiva diciendo para contra... Contextualizar. Contextualizar y darse cuenta que capaz la culpa es absurda. Bueno, lo que dicen ustedes dos acá que lo repiten mucho, tipo, nada es tan grave. A ver, hay que pensar, tipo, cuál es el peor escenario y ahí te lo sacás un poco. Pero así todos seguimos siendo culposos. Obvio, obvio. Pero el tema para mí es cuando la culpa te imposibilita de hacer otras cosas y te angustia demasiado. ¿Culpable o no hacemos hoy? ¿Culpable o no? Al 11 54 74 0668. ¿Culpable o no? Como de ese... Mirá. ¿Culpable o no? ¿Qué onda la culpita? ¿Son culposos? ¿Tienen una situación que les haya dado culpa? La charlamos acá, entre todos, conversamos. ¿La culpa Arti? La culpa Arti. Qué lindo, ¿eh? Me gusta la culpa Arti. Me encanta. No metas, no metas, sin tocar la pelota. Eres poco... No, no, no está buena la culpa, ¿eh? ¿Vos sentís ponerle el día que vos decís que sos? Que a medida que fuiste creciendo, fuiste menos. Muchísimo menos. Yo cambié un montón. Ok. Ese aspecto y algunos otros vinculados a eso de la ansiedad, de la culpa, de la angustia. El decir que no. Repensando el decir que no. Yo aprendí mucho al no. Yo antes era así. Y yo de repente por ahí tenía cuatro cosas. Viste que vos decís, a vos te gusta estar en tu casa. Es tipo que me digas eso, es como qué hermoso, porque nunca en la vida era así. Yo estoy recién hace, ponele un año, conforme con mi, y no siempre, con mi capacidad de decir que no. Es re importante. De explicar que no. Es re importante. Yo como decimos siempre, hay que empezar a animarse más a decir que no y hay que recibir mejor los no de los demás. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Para que para todo sea un poco más fácil decir que no. Tener más paciencia ahí también. Entender cuando alguien te dice que no. Que no es ni personal, ni en contra tuyo, ni está todo mal, ni significa que hay un problema. Solamente por algún motivo, re válido, o no, no quiere. Claro. O no puede. Punto. Se terminó ahí. Sí. Si empezamos a naturalizar eso va a estar bien, pero bueno, no, no, lo decimos siempre, no es tan sencillo. ¿Saben cuándo me doy cuenta que sos culpable post, que la culpa te agarró después? Cuando alguien te dice algo referente a un tema que vos dudaste y tomaste una decisión, y alguien te lo dice y te pone mal. Ok. ¿Entendés? Sí. Por ejemplo, yo, vos me... Eso pasa también, ¿eh? Claro, eso re pasa. Re pasa. Entonces decís, ¿por qué me está poniendo mal que alguien venga y me diga, che, ¿me mandás una foto del primer día con Balta? No, no tengo. Y ahí, ¿o entendés? Claro. O alguien te pregunta, che, ¿por qué no estuviste? Y vos decís, y ahí te agarra la culpa. Decís, ah, no lo había pensado. Sí. No tengo la foto, no estuve. Y en cualquier situación, ¿no? Ahora porque fue de caso, pero de contra. Que a veces decís, no, cero culpa, estoy re bien, la vengo trabajando bárbaro. Y después voy y te digo, che, ¿por qué no viniste a microteatro? Sí. Cuando yo te decía. Sí, no estás colaborando mucho con el proceso. Es tu culpa. Pero viste que esas cosas decís, re, como que esa sería la culpa posterior. Totalmente. Cuando alguien te, no, y también todo, imagínate. O te la exacerba. Claro, porque recién vos contabas la situación y yo me imaginaba esto, ¿no? Ay, ¿me pasás una foto de Balta? No, no tengo. Y del otro lado pensando, ¿qué? Sí. No tiene una foto. Y ya empezás a pensar lo que piensa el otro. De lo mal que estuviste vos. Y capaz que el otro es, ah, ok, le pido a Jero. Y soltó en el momento. Pero nunca le jugó. Pero ¿y eso es culposo o...? Porque para mí es algo también de cabello. Sí, pero que lo tenemos todos. Yo lo retengo. Yo pensé sacarme una foto hoy cuando Balta salga para que me quede la foto. Me encanta, me parece bien. Igual está bien también eso, ¿eh? Mira tu primer día. Claro. Primer día, segundo día es lo mismo. No importa, Balta, el primer día. De sala de dos. Me di un perculo con esa foto. Y yo acá toda culposa. Pero bueno, es verdad lo que vos decís. A veces uno se rebusca y no es en realidad la culpa, sino que el de afuera te hace pensar, bueno, el qué dirán, ¿no? Y eso creo que también es un poco de ansiedad. Cuando la cabeza se te mete en lugares donde no podés salir. ¿Viste cuando a veces no podés salir y decís, tengo que dormir porque, no sé, a la noche ni idea. Y me dijo, me voy a dormir porque ya no, no, hoy no. Y te enroscas, te metés. Y todo termina siendo por ahí una boludez o nada que ver a lo que tendría que realmente ser. Quiero profundizar en algo, capaz pifio, ¿eh? A ver. Pero lo voy a intentar elaborar. No lo pensé, lo voy a pensar mientras lo digo. Avanti. La culpa. Es verdad que tiene un punto de empatía, ¿no? De hecho, uno de los principales síntomas para definir un psicópata es no siente culpa. Claro. No siente remordimiento. Eso es un psicópata, entre otras cosas. La culpa también tiene un punto de egoísmo. ¿Por qué? Porque en la culpa, lo que vos tenés muchas veces, o lo que sentís como culpa, en realidad el sentimiento que vos tenés es lo mal que he quedado. ¿Me explico? ¿Que he quedado para el afuera o con la persona? Para el afuera o con la persona. No es tanto el dolor que has generado, sino que vos quedaste mal, que vos no cumpliste con lo que se supone que vos deberías cumplir, porque vos sos perfecto e infalible y tenés que estar siempre donde los demás necesitan que estés. Es considerarse un poco más de lo que en realidad importás, como cuando decimos, me da culpa ni ir a una fiesta, y no sos tan importante tampoco. Esa cosa de, no, no voy a ir a su fiesta. Bueno, hay otros 60 invitados que sí fueron. No sos tan importante, querido. Es tremendo. ¿Viste? Hay gente que dice, no, me invitó al cumpleaños, yo no puedo no ir. Entienden lo que vos... Puedes no ir porque no te quiere nadie, güey. Exacto. Es como una mezclita, ¿viste? Es como, en la paleta hay un poquito de empatía, pero hay un poquito de egoísmo también. Y de pensar en uno y no en el otro, aunque parezca contradictorio. Digo, la culpa es eso, es decir, yo no estuve a la altura de lo que yo pretendo ser yo. Claro, es egoísmo, pero a la vez vos estás pensando, o sea, no es que te quedas tranquilo con ese egoísmo. Pero yo más que egoísmo... ¿O pensás? ¿Entendés lo que digo? ¿Se entiende? Es como una manera de ser egoísta cómodamente. Sí, pero a la vez también quizás lo haces. Sos egoísta porque decís, no quiero tu cumpleaños porque me siento mal, pero quizás vas a tu casa y estás todo culposo, y ahí el egoísmo... ¿Por qué estás culposo? Porque no fuiste. Entonces, si, si, fui egoísta, pero en realidad... Pero, pará, no fuiste. Y lo que a vos te genera culpa, ¿es no haber ido por el otro? ¿O es no haber ido porque ahora vos quedaste con el otro, con que sos un forro, sos un garca, que no fuiste? Y por ahí las dos cosas. Bueno, es que es una mezclita de ambas. Pero si en medio de egoísta le ponemos la palabra autoexigencia, porque, por ejemplo, esto que vos decís, no fui al cumpleaños de... Y por ahí decís, ¿y por qué tengo la exigencia de tener que estar? Como si yo fuese a cambiar algo en ese lugar. Acá uno pone, no sos Maradona, nadie se va a dar cuenta que faltaste. Pero hay mucho de eso. Yo tengo amigos, viste, que van por ahí a cumpleaños, de amigos de amigos que se llaman bárbaro, y de repente decís, no tengo a nadie. No vayas. Ay, pero ya le dije que sí, era un asado. Pero es el amigo de tu amigo que viste una vez por mes. No tenés que ir. Claro. Yo antes iba. Como, y yo no voy más. Claro, me copa. La mejor, pero... JF, que siempre habla mucho, es muy participativo. ¿Soy yo? Yo creo que cuando estaban... Soy yo, por lo bajo. JF, muy bueno. Creo que cuando estaban... Para mí eso sí griega. Repartiendo la culpa, yo estaba haciendo la fila para comprar milanesa, porque jamás me dio culpa a nadie lo que dice o haré. Hay gente que no tiene culpa y es espectacular. No sé, ¿eh? ¿No? No. Vos, si tuvieras la posibilidad de elegir, viene un genio de una lámpara y te dice... Sí, puede ser intermedio. Te saco la... No, no. Ah, ok. Pero pará, yo llevo cuando dijiste no. O nada de culpa. Fue no le creo que no es culposo o yo no podría. No sé si me gusta no tener culpa de absolutamente nada, porque entonces vas por la vida como con una liviandad y con una sensación de que... Sí, te vas a perder. Digo, con comentarios vos podés lastimar a alguien aunque no hayas querido. Y ahí tiene que estar la culpa. Sí, en ese sentido sí. Y no tenés nunca nada de culpa. No, pero hay gente que por ahí ni conoce esa sensación, ¿entendés? Es como... Por eso, pero yo te digo un comentario a vos. Y no, pero es verdad. Yo recién a vos te dije anda a cagar, ¿viste? Y me quedé así. No me quise decir, ¿entendés? Ponele. ¿A mí? Viste, una buena boludez. Bueno, pero a veces no se dio ni cuenta. Es culpa de más. Está bien, es culpa de más. Pero poné, yo te digo un comentario a vos que te lastimó porque te tocó algo de Balta. Tenés la foto y yo no sabía que te había tocado esa fibra, pero te la tocó y lo decís. Pero eso... Y a mí me tiene que tocar cierta fibra. No, no es tan grave. No, no es grave. Bueno, ahí está bien, en ese comentario. Pero un comentario un poco más power que por ahí te molesta. Y tengo que tener cierta... Es un comentador social. Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, pero entonces si no tenés culpa de nada... Por eso me animo a estar sobrevalorado yo. Por supuesto es una herramienta... No, no tener culpa de nada es ser un psicópata. Punto. Por eso lo planteo, por eso lo planteo. Lo que él dice acá no lo conocemos. Capaz que sea un psicópata, no pasa nada. Claro, obvio, obvio. No pasa nada. Cada uno se lo que puede, claro, qué sé yo. A lo que voy es, supongo que él lo que dice es no soy una persona culposa. Sí, que me regocije. Si mata a una persona JF probablemente sí sienta culpa. Obvio. Después hay niveles, boludo. O sea, es como... La culpa es una herramienta, como el miedo. Recontra. Es una herramienta del cuerpo que te está diciendo que hay algo que no te está cerrando. Que hay como una ecuación que no te está dando bien. El tema es si es exagerado. Si te brotas y lo único que sentís es culpa cuando no tenés que sentirlo. Por eso dije intermedio. Como está bueno para mí apenas. Che, te molestó lo que dije. Eso me pasa. Porque ponele que pienso mucho en no hacer sentir a la otra persona mal porque me pongo en el lugar del otro, ponele. Entonces digo, pienso, le habrá molestado ni siquiera tan exagerado. Por ahí dijo un comentario en gracioso y por ahí ya no conocí mi humor. Sí. Pues sos la prima de una amiga. Y dije, ay, por ahí no la conozco y le tiré eso. Y me quedo un poquito. Entonces por ahí, che, te jodió. Como esa culpa que roza la empatía. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Hay que buscar el intermedio. El intermedio. Porque también el que todo el tiempo tipo... No, no. Dale, Diego, andá a cagar. Perdón, te lastimé con lo que te dije. También es un faso. Total. Como que también hay que buscar un intermedio de decir, bueno, a mí me pasa mucho. Yo tengo mucha culpa de cosas por ahí un poquito más esto, ¿viste? Banales. Como cosas más emocionales. Ah, emocionales. No sé, la mandé a la mierda a mi vieja porque estaba caliente y después me quedó mal porque le dije cosas que... Re contra. Esas cosas sí me dan culpa, pero digo, también... Y, perdón, y eso, ponele. Qué bueno tener esa culpa. Yo de pendeja por ahí no la tenía tanto y de repente crecí, me peleó con mamá. Y yo prefiero llamarle, decirle, uy, che, perdón, como... Esa cierta culpa que Rosa le empate... ¿Entendés lo que digo? Sí, que hace que el otro también no se quede con una sensación de mierda. Eso es lo que digo. Porque si no me voy a mi casa, me baño, por ahí mi vieja se quedó como el orto en la cama y me cago en cómo se siente mi vieja. ¿Es mucho? No, no, no. Eso es lo que digo, ¿entendés? No, yo no tengo culpa. Bien puesto, bien medido, está bien. Sí, sí. No, claro. ¿Cómo haces? Bueno, ahí está, el famoso equilibrio. Ay, quiero escuchar a la gente. Manten audios al 11740668 y veamos también qué situaciones nos cuentan para ver si pasa como culpa o no. Porque también hay situaciones que para uno dan culpa y es como, no, no es para tanto. No es para tanto. Una de Twitch antes del audio. Mirá esto, que está bien porque añade concepto. No podés andar pensando todo el tiempo que al otro le va a joder algo que digas o hagas. Esa es la generación de cristal. Y es verdad. Un poco en esta época estamos así. Viste, decís algo y al toque mirás... Todo es susceptibilidad. Si nadie se ofendió. Pará, uy, pará, discúlpame. Me olvidé que, no sé, boludo, que... Si también nos tomamos todo muy a pecho. Todo a pecho. Y eso por qué es. Generacional. Ego. Mi momento de... Época, época. La época que te toca vivir. Estamos todos así. Uy, ¿a quién ofendí? Sus susceptibilidad. No ofendía a nadie, perdón. Te pido mis disculpas. No sabía que tu papá era taxista. No sé, viste. Claro. Uy, tu papá es taxista. No, 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 no pasa nada. No, tranqui, tranqui. Es el famoso por las dudas. El famoso por las dudas. A ver, Gaspi, querido. Hola, chicos, ¿cómo están? Ya respecto a lo que estaba contando mi hija, bueno, soy docente y fui mamá a los 17 años, así que me perdí 8 millones de cosas de mi hija. Pero bueno, hoy que tuve la posibilidad de acompañarla a la escuela y estar con ella, creo que hasta me emocioné por los nenitos ingresantes de primer grado. Pero bueno, yo creo que en fin y al cabo es por el bien de ellos y nuestros hijos siempre nos terminan entendiendo. Somos nosotras las que tenemos que aprender a perdonarnos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso tanadita también! Perdonarnos, eso es lindo. Y esto es re lindo porque a veces es tanta la culpa nuestra que ellos, es como me decía Ange, Mica, estás todo el tiempo presente con Valta. Mirá si él va a hacer hincapié en algún momento en que no estuviste. No, es más nuestro. Es nosotros perdonarnos que fuimos a trabajar por no poder estar en ese momento. Pero en cuanto tenga otro momento, sí vas a estar. Digo, no se puede estar en cada momento, en cada paso, en cada situación porque hay muchas veces que hay inconvenientes, que pasan cosas, que la vida... Entonces también eso es lo que dice ella, es perdonarnos nosotros. Es decir, no, corro esto, no, no, viste, no va. Pero bueno, es difícil hacer ese ejercicio, está bueno. Buen día, chicos. Quiero renunciar a mi trabajo y no renuncio por culpa porque mi compañera renunció ayer y todavía no encontraron gente y yo realmente quiero buscar otra cosa, pero me da mucha culpa dejar en banda a mi trabajo. Renuncia y deciles que los bancás hasta que encuentren a otra persona. Sí, tampoco te digas eso porque es mucho margen de tiempo, deciles un mes, deciles tres semanas, dos semanas. Supongo que el jefe no es garca, si no, no le daría culpa irse, ¿no? Sí, la verdad. Como, bueno, che, te banco lo que te puedo bancar sin que me cagues, pero yo no te quiero cagar, solo me quiero ir. Claro. Sí, cuando la culpa ya afecta lo que va a ser tu vida. Sí, tu vida, obvio. Claro, claro. Pero está bien como, ante la culpa, como encontrar un camino intermedio. Che, no me animo a renunciar, quiero renunciar, bueno, buscar el medio. Renuncio, pero te doy tiempo, no te cago. Renuncio, pero te banco. Y muchas veces, sobre todo en las reuniones de laburo, ser honesto, viste que no se usa tanto. Y en realidad es lo mejor. Y lo toman... El otro lo toma bien. Tipo, mirá, me quiero ir, no te quiero cagar, justo hace eso fue mi compañera, ya estoy pensando en irme. No te sirve que yo me quede así, porque una persona pensando en irse ya no sirve para ningún trabajo. Te banco, capacito a la persona que venga, te ayudo a buscar, no sé qué. Y cuando vos estés bien, me voy. Claro. ¿Sabés cómo te liberás? Y la otra persona lo agradece también, porque... Sí. Cuenta con vos para todo lo nuevo también. Exacto, exacto. Puede programar, puede contar con vos. La culpa puede utilizarse como... Para mí no. Como un arrepentimiento. A ver. Como hice tal cosa y me arrepentí. O sea, tengo como que mezclarse con un arma de arrepentimiento. Utilizo la culpa. ¿Entienden lo que digo? Como me arrepentí de una situación jodida, que dije algo, querí. Y meter la culpa como herramienta, ¿entendés? Es que ahí es donde yo digo que sos autoindulgente, porque la culpa te pone a vos en un lugar también de víctima. Eso, como utilizarlo como una herramienta del arrepentimiento. O sea, generarle culpa a la otra persona, ¿estamos hablando? Tomar como herramienta la culpa para ponerte en lugar de víctima. Claro, cuando vos decís, siento culpa por esto, me siento culpable. Fijate que la palabra es culpable. Sí, sí, sí. Te condenaste ya. Me siento culpable. Sí, exacto. A vos te pusiste en un lugar de víctima, que a eso iba con lo del egoísmo antes. Me sirvió mucho esto que dijiste. Estás en un lugar más cómodo. A veces ser víctima, paradójicamente, es un poco más cómodo. Ah, recontra. Porque tenés menos responsabilidad. Recontra. Entonces, como que soltás un poco y sos como más bueno con vos. Sí. Che, estuve mal, pero la culpa que tengo, qué buen tipo que soy. Mirá la culpa que tengo. No, no necesariamente tener culpa de buen tipo. Ah, ¿ustedes les pega de esa manera? ¿O les pasa eso? No, estamos buscando el matiz, pero puede pasar, ¿entendés? Te limpias vos y limpias para el afuera. Che, mirá que tengo mucha culpa, por lo que dices. Pero mucha culpa. ¿Y vos sos consciente que estás haciendo eso? Y no, supongo que no. Ok. No sé si me ha pasado, pero es interesante el concepto, ¿no? Es interesante porque normalmente a mí, por lo menos, mi culpa es como, che, qué forro que soy. Y entonces, si me logro abstraer diciendo, lo que estoy sufriendo por esto me hace ser el diablo y el ángel, porque es como medio la víctima, la victimización es un poco, tipo, convivir las dos facetas. Exacto, es eso. Es eso. Che, me vendré acá, pero qué culposo que me siento. Qué humano que soy. No, claro, sí, sí. Es el proceso, ¿entendés? Es súper, no sé, como narcisista al mismo tiempo. Es que todo es muy narcisista. Es que sí, la culpa también me parece que es una herramienta del ego también. 100%. Hay algo ahí que se empieza a mezclar un poco, que decís, bueno, ¿cuál es el límite donde no me estoy victimizando? ¿Cuál es el límite donde esto me hace sentir un poquito más liviano de lo que hice? ¿Cuál es el límite de, ay, no, si no voy al cumpleaños, todos se mueren? No, eso es ego, es narcisismo. Nadie se muere. Porque además pensá que si sentimos culpa es también un poco por los mandatos y las reglas sociales en los cuales crecimos y convivimos. Sí. Porque la culpa tiene que ver con eso. Esto está bien, esto está mal. Acá tenés un premio, acá tenés un castigo. ¿Viste? ¿Quién puso cada cosa? Está súper atravesado por los mandatos este tema, recontra. A ver. Hola. Bueno, yo tengo culpa de haberme separado de mi pareja, del papá de mi hija, y no puedo darle una familia completa. Siento que le falta algo. Y siempre ella ve a otros compañeritos por ahí de jardín o la semana pasada que nos fuimos de vacaciones, ve a una mamá y un papá jugando con su nena y los ve con una ternura. Y yo me siento re culpable por haberle sacado eso cuando no debería. No, no coincido. No, Reina. No porque también estás vos como persona, sino en qué lugar te pones vos. Como por darle a mi hija la familia y la foto feliz. Yo soy una infeliz. Y que a la larga eso va a ser infeliz a tu hija si te quedás ahí también. Yo me crié con mis padres separados desde los dos años y a la larga se termina agradeciendo porque yo hoy los veo a los dos felices con un amor de verdad y construyendo su nueva familia y demás. Me parece que a veces el querer darle a nuestros hijos todo lo que fue mandato de el amor es para siempre y la familia unida. Sí, obvio, todos idealizamos con eso porque es mucho más fácil que eso se dé. Pero también no se da y es mucho más fácil ser feliz y que tus hijos vivan con una imagen de amor verdadero, real. Total, ese ejemplo. Me acuerdo una vez pasó así en un grupo de amigos, una de las chicas se había separado. Y hablaba de eso. Y decía, bueno, mi hija y cómo le va a repercutir a mi hija. Obviamente es profundo, es difícil y separarse siempre. Y se entiende también lo que te puede pasar. Exacto. Se entiende. Un poco el diálogo que había surgido aquella vez era ese que vos decís. Bueno, bueno, ¿qué preferís? ¿Qué mensaje le querés dar a tu hija? ¿Que hay que quedarse aunque no sea feliz o hay que hacer y buscar la felicidad por más que sea un poco doloroso el proceso? También es el mensaje que le dejas porque, viste, cuando hablas con los especialistas en educación y tal, te dicen siempre que no es lo que decís con tus hijos sino lo que haces, lo que termina enseñando. Si vos le decís a tus hijos no fume y vos te bajás dos atados por día y es más difícil que llegue el mensaje. No uses el teléfono en la mesa y vos estás scrolleando en Instagram mientras morfá y es difícil que llegue el mensaje. Entonces lo que haces forma mucho más de lo que decís. Totalmente. Entonces también, bueno, es un lindo mensaje decir, che, loco, jugársela por estar bien, por ser feliz, por un amor más genuino, más verdadero. No es que sea fácil, ¿eh? No, no. Estamos pensando el fondo. Yo creo que lo más difícil es cuando no estás ya bien con tu pareja, es tomar la decisión de separarte, ¿no? Cuando ya decís tipo, es terrible. Lo intenté y no. Claro, pero una vez que ya lo hiciste, que es el caso tuyo, la culpa por tus hijos, digo, otra cosa es que vos no estés segura de la decisión que tomaste. Pero si vos estás segura de que eso no iba más, la culpa por los hijos te hace a veces sostener cosas que son insostenibles. Porque a lo largo del tiempo, las situaciones que se sostienen solamente porque para la foto familiar o para que tu hija sienta que tiene a lo que vos ves afuera, es algo que es mentira, que vos estás sosteniendo para una afuera. No es algo que está sucediendo realmente. Entonces a la larga va a ser muy difícil de estar. Y también de alguna manera le estás mostrando que si te quedás, que es por ahí a tu hija, tampoco quizás está bueno si no sos feliz. Ese mensaje no está bueno, me quedo porque sí. Me quedo por vos. Obvio. No, y eso es una carga terrible. Y eso es una carga tremenda. Me quedo por vos tremendo. A ver audios. Buenas, acá es Uruguay, Juan. A mí me da mucha culpa cuando no le puedo cumplir a mis amigos. Porque siento esa responsabilidad afectiva que por ahí dejo de hacer otras cosas que quería hacer para cumplirle a ellos. No sé, asados, cumpleaños, fútbol. Y descuido otras cosas que realmente tendría que estar cuidando. Arriba. Arriba. Arriba, Chilis. La culpa con los amigos es... Yo soy un poco culposa ahí. Pero no por ahí con asados y eso, sino cuando alguien está mal y por ahí tenía otra cosa. Y por ahí te cancelo lo que tenía, aunque era importante para mí. Sí, yo también. A mí me da re contra culpa. Lo mismo. Tipo, cuando un amigo está pasando un momento y vos estás y le decís tipo no, y después caes y decís, ay, cómo no suspendí o no cambié esto, me necesitaba. Me da re mil culpa. Me decía, me da culpa porque también me da mucha satisfacción estar... Poder estar ahí. Total. O sea, es como una culpa que es medio contraste porque también es un poco... Sí, puede ser un poco egoísta porque también es súper placentero para uno, pero es tan lindo estar que cuando... Sí, que cuando no podés... Y también es tan lindo que estén para vos. Total. Que eso por lo menos es la realidad de la culpa. Y que para mí están recíproco todo, exacto. Sí. Que das también para que te den. A ver, dale. Wendy, ¿cómo andan? Bueno, a mí me pasa que me da culpa algo muy banal, si se quiere, pero tipo, no iré a entrenar un día, me mata de la culpa. Y tipo, después lo pienso y es esto de, o sea, como no es tan grave, tipo, no pasa nada que lo entrené en un día. Pero en el momento, ¿no? Como que siento que me fallé a mí misma y no, no, es terrible. Así que nada, eso. Me gustan, me gustan culpitas. Culpitas cotidianas me gustan, ¿eh? Para nadie. Porque aparte es re normal. Culpitas más boludas me encantan, ¿eh? Me gusta también. Sí, 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 si el gimnasio es típica, si estás por ahí haciendo algún, no dieta. Cuando te clavas algo fuera de lugar, tipo. Algún tipo de alimentación especial fuera de lugar. ¿Eso por qué será? ¿Por la productividad que nos inculcaron de tener culpa de no ir un día al gimnasio? La productividad es uno de los generadores de culpa más enormes del mundo. Cuando estás un ratito al pedo, que decís, yo estoy al pedo de la puta madre, no estoy haciendo nada. Ahora voy a estar todo el día haciendo cosas, para un poco. La del llamado tuyo, que te levantás, que te llama alguien y simulás que estás, que no estabas durmiendo siesta, tío. ¿Estabas durmiendo? No, 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 no. Boludas. Sí, sí. Si estás durmiendo, ¿qué? ¿Cuál hay? A mí también me da culpa si duermo siesta. Esa es la productividad total. Tenés que ser productivo siempre. Me amigué, me amigué en el último año, pero la culpa te ríe. Sí, es tremendo. Te da cuando estás a dieta y te clavas media torta en el cumple. También. Que te clavas y al otro día decís, soy una hija de puta, me clavé. Estaba a dieta y me hice con... Eso te da una culpa, una... Sí, sí, sí. Y la cantidad de gente en el gimnasio que ponele, está en la cinta pensando específicamente en la porción de torta que se comió ayer, culpable, y va 20 minutos más por la porción de torta que se comió. Quizás estás muerta, porque viste que también se mezcla con... Estás cansado, viste, porque está mucho ese mensaje. Estás cansado, anda igual, que cuando salgas te vas a sentir... De repente por ahí estás muerto. Estás cansado en serio. Te duele, tipo, estás cansado. No siento que tenés que... Total. Y me lo estoy diciendo a mí también, ¿eh? ¿Suspenderle un plan a alguien les da culpa? Sí. Horrores. Sí, pero cada vez... Horrores, ¿eh? Ay, amiga. Persona no grata soy. Ay, yo igual. Recontra, boludo. A mí me pasa una cosa muy rara, ahora que lo pienso. A ver. Me da más culpa con gente que no conozco que con gente que conozco. Sí, pero tiene una lógica. Salvo que sea mi mejor amiga. ¿Les pasa eso? A mí me daría más culpa suspenderle a Yoshi que suspenderla a mi mejor amiga. Claro, a mí también. Total. Eso. Claro. No, pero yo voy más fuerte, porque vos a Yoshi la conocés mucho ya. Bueno, ya casi que sí. Sí, ¿no? Pero más allá del tiempo, es un vínculo muy cercano. Sí. Yo digo, me pasa mucho. Les voy a pasar a ustedes también. Les llegan cuatro o cinco mensajes, no quiero decir por día, pero por semana, de gente pidiéndote cosas. De lo que se te ocurra. Te da culpa decir que no. Favores de todo tipo, necesidades de todo tipo. Sí. Y cuando vos escuchás la historia del otro, siempre es justo el pedido. Sí. Siempre lo que te está pidiendo, por más difícil, lo más raro, más desubicado que sea. Tiene una razón. Tiene una razón de ser y si te lo pidió es porque lo necesita. Sí. Entonces yo a ustedes, que ya los conozco, que sé que me quieren y los quiero y que más o menos me conocen. Bueno, no sé vos, pero estamos en ese momento. O estoy entrando. No, mentira. Me siento más fuerte para decirles a ustedes, chicos, la verdad estoy liquidado. Ustedes saben, me entienden, me conocen, saben que si no puedo es porque no puedo. Me quedo más tranqui porque sé que ustedes lo van a tomar, que me conocen, que saben de dónde, desde qué lugar lo hago. Sí. Pero cuando me pasa que gente que no conozco me pide cosas, me siento muy mal. Y ahí es donde creo que es egoísta. Y el que va a pensar de mí, que va a decir. ¿Qué que eso te va a decir? Pero cuando... Va de la mano con eso. Ahí es donde está la culpa egoísta. Y en realidad todo termina cerrando en cómo nos importa la opinión del otro. No es por él, es porque no opine mal de mí. Entonces esa culpa es egoísta, no es culpa genuina. Siempre termina siendo más el qué dirán que lo que te pasa a vos. Y el qué dirán sí es el que te frena para mí que crezcas en la vida, en todo, profesional, personal, todo. El qué dirán... Es lo único que te... Que de repente te pones a pensar en algo, que decís, ¿qué dirán si yo hago esto? Y de repente vos decís, ¿y qué dirías vos si alguien lo hace? Nada, me chupé a tres pelotas. Y bueno, quizás esa es la respuesta. No, no. Pero siempre te pega más fuerte que lo que vos pensás. Oh, vía. No sé. Te querés cortar el pelo. Y viene alguien y te dice, che, qué largo que tenés el pelo últimamente. Y decís, ¿ves? Y vas y te lo cortás. Es como que aunque vos sepas algo y eso con todo. Vuelvo ayer, yo tenía culpa, pero vino Jero y me lo dijo y fue una mierda. Vino mi amiga y me mostró la foto y fue una mierda. Como que cuando alguien te lo marca, con lo que sea, che, gordi, estabas a dieta, te vas a comer dos porciones de otra. Bueno, pero ahí me parece que está la inteligencia emocional de la otra persona en juego. Te aniquía, boludo, cuando te lo dice el otro. Pero vos lo dirías. No, pero no importa. Ponele que es alguien que te lo dice porque te ama y sabe el esfuerzo que vos estás haciendo. No es porque te quiere cagar nada, te destruye. No, te destruye re, pero digo, yo no... ¿Y por qué te destruye y no te destruye más lo que vos te pasa con eso? Es verdad, es verdad. Es tremendo. Es tremendo. Hablando de culpa, me siento culpable porque me vengo olvidando de esto y se los quiero dar. Ayer salimos con Gaspar, salimos un poquito más tarde que ustedes. No sé por qué ayer todos salieron tan rápido. Teníamos justo las dos cositas. No, no, no es un reproche. No, no, quiero decir, justo pasó que nos fuimos más rápido que nunca. Sí, es verdad, fue re rápido. Y cuarto y ya no había nadie. Es verdad, es verdad, salimos volando. Tenía lo de balta y yo no había fotos. Vos tenías balta, vos tenías balta. Todos teníamos algo. ¿No llegaste? Te amo. Obvio que no. Bueno, sí. No le haremos mucho el tema. No, vos tenías lo de balta. Sí, al pedo igual corriendo, no llega nada. Toda la culpa. Una mierda. Y había acá en la puerta dos chicas chilenas. Sí. ¿Se acuerdan que cuando yo fui a cubrir la gira de Duki? Sí. ¿Había chicas que habían ido de otra parte de Chile al hotel solamente por antes que nadie? Sí. Bueno. Y lo dijeron en el video. Y lo dijeron en el video. No contentas con eso. Ahora no es que se fueron de un lugar de Chile a otro lugar de Chile. Se vinieron a Argentina solo por nosotros. Ay, las amo mentira. Y ayer llegaron y no estábamos. Y no estábamos. Ay, no. Digo, pues quiero que se sientan culpables un poco. Eso me da mucha culpa. Pero por suerte estábamos con Gaspi porque me avisaron que venían y las esperamos. Y nos trajeron regalitos para esto. Pero te avisaron que venían y no nos avisaste. Sí. Cuando yo bajé y abrí. Yo acá, cuando estoy acá, no miro Instagram. Ah, te avisaron por Instagram. O sea, la internet me sale cuando terminé el programa. Cuando terminé el programa, agarré el teléfono, vi en los DMs, vi que estaban ellas. Me dijeron, estamos yendo, estamos yendo, por favor, esperen, no. Le dije, qué lástima. Nos queda el saldo, nada más somos Gaspi. ¿Y cuándo se van? Creo que sé quiénes son porque vienen a la función, me parece, del teatro. Es probable. Porque la verdad que no me escribe mucha gente de Chile que va a venir al teatro. ¿Cuándo empezás? Ahora este jueves. Ay, mañana. Sí, mañana. Ah, entonces todavía están, que vengan otro día. Capaz venían hoy. Me parece. Me parece. Me parece. Bueno, están acá también, aprovechan para conocer el obelisco y cosas más interesantes. No, pero si vienen acá por nosotros, que vengan todos los días. Claro, bueno, por eso. Y nos trajeron regalitos a cada uno de nosotros. Este regalito es para Tati. Se lo jugaron mal. Que menos mal que se lo damos hoy, porque ayer no se lo podíamos dar porque no era parte del plato. Este es para Ángel. Ángel. Ay, qué amor es. No, no saben lo que son las chicas. No, no. Qué amor. No, no, no. O mañana. O el viernes si siguen acá. Este es para Yoy. 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 Este es para Mika. Ay, chica. Gracias. Me encanta ese estampado, aparte. Hermoso. Y este es para... Para mí. No, además son... Son buenas las regalas. Aparte, chicos, está muy feo. Está muy... Es con el signo. Sí, sí. A ver. No. No, terrible. Un gorro. Una gorra. Chicos, la gorra esa que es la que hay que tener encima. Increíble. Es la que está de moda. Tenemos los nombres de las chicas. Chicas, esto es un collar, pero de mi signo, ¿entienden? En Sagitario. ¿Qué? Ah, personalizaba hasta las gorras. Miren, me regalaron unos tecitos y me regalaron esto para meterle y la... Chicas, las amo. Todo muy perejado. Genial total. De hecho, me encanta la gorra, es hermoso. Estoy buscando los nombres. Muy buena. Muy linda, te quedas muy linda, Trinchy. Muchas gracias, Mika. Ahora las vamos a agradecer, que vengan. Una hermosa. Qué linda. Una se llama Paula. Sí, sí, sí. Estoy seguro que se... Gracias, Paula. Qué hermoso. El teatro. El limitín de agradecimiento en vivo. Muy buena gorra, Trinchy. Muy buena. Muy buena. Una es ella. Ella, Pau. A ver. A ver, Pau. Pau. Ay, Pau. Gracias, eh. A mí mirá lo que me mandaron. Lo que es saber, eh. Mirá. No. Hermosa. Tremenda. Denise Rodman. Buena. Linda. Así que nada, gracias. Qué lindo, qué genia. Gracias, gracias, gracias. 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 Venganse de la salida, si las vemos. Y las abrazamos. Gracias también a Coffee House por el desastre. Gracias Coffee House. Que a pesar de que Mica no fue la de Balta, nos siguen mandando café. Hoy le dije, Ángel, viene Coffee hoy, ¿no? Y Diego me dijo, mmm. Después de lo que pasó ayer, yo no sé si te mandaría. Sí, sí, sí. No, a la gente que es celíaca como yo, hay una carta celíaca terrible. Siempre que me como la medialuna me acuerdo. Tienen muchas cosas aptas. Que ayer me lo preguntaron porque subí una foto con la medialuna. Me dijeron, vos sos celíaca. Hay carta celíaca. Hay carta celíaca, por supuesto que sí. Si no es carta celíaca, Coffee los mato. Hay carta celíaca. Antes les quiero decir, eh. Algo de viajes. Algo de viajes, que veníamos hablando de los viajecitos. Quiero mostrarles una foto y saber qué sensación les da. A ver. Solamente una cosa sensorial. Ok. Veamos la foto y describimos lo que les pasa. Ahí está llegando. Y hoy, para ver la foto también. ¡Yoy! ¡Yoy! Mirá. ¡Wow, la puta madre! ¡Mirá lo que es eso! ¡No! El fucking paraíso, ¿sí o no? Mirá lo que es. Zarpado. No, no. A mí, lo que me hace concha, que me encanta. Todo. Es cuando el agua cambia de color así, tan drástico. Mirá lo que es. Que es verde, verde clarito, verde esmeralda, verde dólar. Porque... Mirá lo que es eso. Parece que es una pintura, como algo que no existe, ¿viste? Sí, como que está muy contrastado. Sí, boludo. Muy increíble. ¡Uh! No, me destruye, chicos. Eso es muy Tailandia. No, no. Eso es muy Tailandia. ¿Sabés qué es Tailandia? Es Tailandia. Es Tailandia. No te digo, tuve mi luna de miel, ¿se acuerdan que me casé? ¿Quién no quisiera estar ahí tirado en este momentito, pensando en nada? Mirá lo que es eso ahí, arriba de la gondolita, comiendo un sanguchito y después te vas a la gondolita ahí, la estacionás ahí, mirá, ahí en la roquita. Aparte, no saben lo económico que es Tailandia. Sí. Es caro. O sea... El vuelo. El vuelo, pero ahí vivís muy bien. Pero, chicos, tenemos todo resuelto. ¿En serio? Por favor, si están con ganas de meter un viaje a Tailandia, Turismo Felguere, se tiene una oportunidad única para aprovechar. Se lanza la preventa de un nuevo destino para 2024, Tailandia y Dubái, a un precio promocional realmente increíble. 2.899 dólares en pago al contado. Vamos. Qué capos. Y, como decía recién Yogi y Mika, aunque ustedes no lo crean, el precio que les acabo de dar incluye aéreos, o sea, pasajes, hotel, ya tenés el 80% del viaje adentro, transporte, o sea, ya tenés otro porcentaje altísimo de cosas que preocuparte, también adentro, desayunos, visitas, excursiones, todo incluido, asistencia al viajero, guías que te hablan en español, para que no te pase lo que le pasó a Mika, y un coordinador durante todo el recorrido, todo por ese precio que te acabo de pasar, así que, si tenés ganas de ir a Tailandia, si tenés ganas de ir a Dubái, escanea el código QR que está en la pantalla para ponerse de contacto directamente con la gente de Turismo Felguere. Así se enteran de toda la info clave para este paquete único para ir en 2024 a Tailandia y a Dubái por 2.899 dólares. Está buenísimo, el precio es increíble, y además, si compras anticipado, podés elegir tus tres meses de preferencia. Escaneen el código que ven en pantalla, y empiecen a hacer realidad el viaje de tus sueños a Tailandia y a Dubái. Increíble. Geraberra, si querés, podemos ir nosotros. Sí, Geraberra. ¿Cómo se ven a Cuenes desde ahí, desde esa planita? Habría que hacer un esfuerzo, yo creo que estoy pasando. Estoy bien. Habría que organizar un poco los calendarios, pero... Es lo de menos. Saben que esa es la tarea de Tati. Ahora. Como la tarea de Tati, como integrante oficial del programa... Tati, ¿qué vas a hacer? Organizar la agenda de los chicos, creo que es peor que armar los programas. No, 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 la agenda. Organizar este viaje. No, todos los viajes, porque van a haber un montón. En el viaje que hicimos a Pinamar, de la mano de Turismo Felguere, en un momento Geraberra estaba ofreciendo lugares, y Tati le dijo... Fue la que menos empacho tuvo en decirle, sí, sí, teneme en cuenta para viajar. Te dije, tengo el pasaporte al día. Eso le dijo, tengo el pasaporte al día. Siempre que te lo al día. Sí. Así que vos sos la encargada de convencer a Geraberra de que nos lleve a esos lugares. Totalmente. Te tengo fe, te tengo fe, te tengo fe. ¿Sabés que no sé cuándo vence mi pasaporte? Son esas cosas que nunca mirás y un día de repente... Y un día te estás por ir, subir al avión y lo viste. Porque siempre, en general, cuando lo ves es tipo, ah, vence en el 2026, y te relajás, y un día llega el 2026, pasado mañana... Un día el 2027, de hecho. Claro, me venció y decís... Mirá que eso no lo solucionás con un comisionista y te lleve... No, lo solucionás con 30 lucas en el aeropuerto. La repanda viene en el aeropuerto total. No, la visa no. ¿También? Yo no necesito visa, pipí. Tengo un italiano, así que si querés casate conmigo y te llevo. No, claro. O conmigo, que yo también tengo pasaporte italiano. O conmigo, yo también tengo pasaporte italiano. Yo no tengo, yo no tengo, y de hecho no he hecho el de cuenta de Europa porque mis abuelos vinieron de Odessa, que ahora es Ucrania y no está parte de la Unión Europea, así que la tengo más adentro que todos ustedes. La tenés re adentro. Re adentro. Más perseguido imposible, judío ucraniano. De la bandera de la URSS. Pero si te casás conmigo, por ejemplo... Bueno, si me lo dices así, mica. No, sí, si me caso, sí. No, no. ¿Concubinato, no? Para mí, el que tiene pasaporte por abuelo, no le pasa al cónyuge, me pareció así. ¿Por? Para mí sí, re. Sí, sí, para mí sí. ¿Y entonces serían todos y también? No, si te casás. Tenés que tener a tu abuelo. También tenés que primero tenerlo. Yo creo que ahora casaron. No, estoy casi segura que te casás y a los tres años recibe tu cónyuge. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. O si no, hacés la unión confidencial. No, parro, boludo, qué tira, sos una mierda. No, parro, no. Sí, me caso, me caso, me caso. No, tres, tres años. Sí, tres años. Pensé que tres años ni Jero va con ella. Sí, vamos casi cuatro. Casi cuatro ya. Wow. Entonces no fue tan cerquita lo de Balta. Balta tiene dos más uno de embarazo. Sí, tres. Cumplimos cuatro en septiembre. Ah, nos van casi cuatro. Bueno, tres y medio. Sí, van casi cuatro. Sí, casi cuatro. Nada, chicos, en seis meses, tres y medio. Tres y medio. Y Balta tiene dos más nueve meses de embarazo y así la cuenta. Llevan una nacionalidad. ¿Cómo? No, no, que llevan un pasaporte con Jero. Sí, fue justo un pasaporte con Jero, ¿no? Un pasaporte con Jero porque Jero no lleva los documentos, ya sabemos. No, pero yo sostengo ciudadanía italiana, nunca lo usé para salir del país. Siempre salgo con el pasaporte argentino. Yo para entrar allá, sí. Yo también para entrar allá. Yo salgo con el argentino, entro con el... ¿Por qué? Hay mucho más escola. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque quieren pijear. No, no, no. No, no. No, no. Más escola, te dicen. Más escola. Claro. Ahí, el otro colorcito. Acá los europeos. Más que el cuesto, más que el cuesto, pasaporto, no sé qué. ¿Por qué? Si podés ser español y decir, pero el líder es tronco. Para, 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 uno más, uno más, un audio, un audio, un audio, un audio. En un ratito nos visita... ¿Qué te ibas a comer? Ponchate, forro. Tenemos una visita especial, ¿eh? En un ratito tenemos gran invitado el día de hoy. En un segundito nada más les contamos. ¿Lo hemos vendido ya en redes? Sí, sí, sí. O sea, me estoy haciendo el misterioso al repedo, ¿no? Dale, poné un audio. Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo va? Leuco, te amo. Me sumo a los te amos de ayer. Desde Italia les cuento que me da culpa, porque hace tres meses que me vine a vivir a Europa y me da mucha culpa no estar presente con mi familia, con mis amigos, perderme los asados, las juntadas, salir con ellos, participar del día a día. Los amo, gracias por todo. Beso enorme, no sientas culpa, estás buscando tu vida, tus sueños. No, te reentiendo. Me pasa lo mismo, ¿vale? ¿Vos viviste afuera en algún momento, Yoshi? Yo vivía afuera y me pasó. No la vas a hablar ahora. No la vas a hablar. No la vas a hablar. No, pero le preguntó justo cuando se metió un bocadito. Le pregunté, bueno, a ver. O sea, le preguntan a mí. ¿Quiere terminar de comer y después seguimos con el brunch? Le preguntaba y sentí culpa cuando vivía afuera. ¿Viviste afuera alguna vez? No, nunca, pero no había visto. Perfecto. ¿Vos, Gaspi, viviste afuera alguna vez? No, no, nunca. ¿Vos, Asange, viviste afuera? Seis meses. ¿Seis meses? Tres. Bueno, igual. ¿Pero te fuiste pensando que era para siempre? No, no, me fui de work and travel medio... ¿Pero sabías que volvías? Sí. Ok. ¿Tati, viviste afuera? ¿Vos, Mica, viviste afuera? Sí. Bien. Cuatro años. Yo ya lo sé, pero estoy haciendo tiempo. Escuchame, pero pará, ¿y tus hermanas que vienen afuera? ¿Tus hermanas que vienen afuera sienten culpa? No, son tres conchugas. Aconte que no. No, sí, creo que les da pena perderse cosas, pero creo que culpa no. ¿Vos viajaste en algún momento? ¿Viviste afuera? Sí. Ah, menos mal, porque si esperábamos todavía. No, no, igual poco. Cosí como a Ange como dos meses, que sabía que iba a volver. Pero en mi cabeza está como mucho la idea. Che, ¿qué onda? Probar, viste afuera, bla, bla, bla. Y tengo culpa. ¿De irte? Sí. ¿O de pensar en irte? No, no, de irme. Ya de pensar en irte. Es un montón. Un nivel de culpa. Mirá como cosa, digo, ah, y que me voy, ¿viste? No sé, vos mica te fuiste de pendeja, y por ahí te fuiste también con alguien, bla, y digo, por ahí de pendejas sos un poco más inconsciente, entre comillas. Recontra inconsciente. Por ahí hoy decís, ay, me voy, mi viejo, mi familia, mis amigos. Hoy lo pienso un millón de veces y creo que no me iría, porque soy culposa. Pero me haría culpa, tipo, que Balta no crezca con sus abuelos, sus primos. Y me haría culpa yo no ver a mis nietos, iba a decir. Teniendo un hijo debe ser igual diferente, ¿no? Es diferente. Igual no dejaría de hacerlo. O sea, como que me pondría a otros tiempos, no me iría forever. Igual vos te fuiste en un contexto en el cual podías volver. Bastante fácil. Sí. Digo, por ahí... Claro, obvio. Porque el pasaje es carísimo, ¿por qué? Vos estabas por ahí en un contexto donde seguramente había pasajes y posibilidad. Y cada seis meses volvía. No es lo mismo, obviamente, no es lo mismo que vivir acá, pero tenías otra cosa. Por ahí la gente que se va a probar un laburo de la nada y capaz pasan dos años y no puede volver. Obvio, es terrible. Y es mucho. ¿Y en la pandemia? No, ni hablar. La cantidad de gente que se fue un ratito y se quedó allá viviendo. No, no, olvidate. Eso es tremendo. Como verán, estamos por presentar a nuestro invitado, pero dígalo. No, iba a decir, como si la culpa... Es lo mismo de antes, como que si esa culpa te frena a hacer algo que vos querés hacer, ahí es donde para mí está mal. Claro. Porque si lo querés hacer, lo tenés que hacer. Pero bueno. Por eso te digo que a veces la culpa se anticipa y te hace pensar si lo haces o no. Y a veces lo haces y después sentís la culpa. Es verdad. Vamos a presentarlo a él, Gaspi querido, ¿te parece? Sin correr, sin correr, no quiero que te lesiones. Música emotiva. La música que Gaspi quiera para presentar a nuestro invitado. Todos los ruidos posibles, habidos y por haber. Señoras y señores, contate ya oficialmente. ¿Todo bien el primer día? Perfecto. No, bueno, es la adaptación. Es la adaptación. Ahora viene Jero a buscarte en un ratito. Te vas y media porque estás adaptándote. Vamos con la música, dale, para presentar. ¿Está el invitado? Sí, está, 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 está. Con la duda. A ver si lo presentás y lo está. Él es uno de los músicos uruguayos más queridos de la Argentina. Hace 25 años se convirtió en un estandarte del rock en español. Al ser la voz de la banda emblemática No Te Va a Gustar. Hoy viene a antes que nadie a presentarnos su primer disco solista que se llama Cada Segundo Dura Una Eternidad. ¡Emiliano Branchiari! ¡Dali! ¡Gracias! 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 Un gusto. Lo que es tener onda, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Qué grande! ¡Acá nomás! Bienvenido, Emiliano, querido. ¡Hola! Micrófono para ti y auriculares si lo deseás. ¿Cómo estamos? ¿Sos madrugador o te querés morir? Soy madrugador. ¿En serio? Bien. Me gusta la mañana. Uno de los pocos invitados que nos responde así tan alegremente. Músico madrugador es algo raro. Es raro. ¿A qué hora ponele? Me gusta la mañana. 11 de la mañana. 12 y cuarto. Si no tengo nada que hacer, a las 8 y media, 9 estoy... Ah, no, es temprano. ¿Siempre fuiste diurno? Eh, no. No. Chicos, coincidencia con Emiliano, Yoshi. ¿Qué pasó? El tatuaje que tiene en el brazo. ¿El 11-11? Sí. ¿Cuál es la coincidencia? ¿Lo tengo yo también? Ah, ¿en serio? ¿Dónde? No lo puedo mostrar. Está oculto. Pero ¿dónde tenés un 11-11? Y bueno, ¿por acá? Ah, por acá, por la... Sí, 11-11. ¿Y qué es 11-11? Emiliano lo debe saber mucho mejor que yo explicar. Sí, no, no, no. No lo voy a explicar, no sé. Dale, Yoshi. Como mucho la intuición y como es un número tipo de ángeles y eso. Ok, está bueno. No sé por qué flashe que era el tipo de las torres que cualquiera. Esa es 11-11 siempre. 11-11. Ah, 11-9. 11-11. Dije, no sé, dije, por la duda, yo no digo, no, voy a quedar muy bruta. Sería el 9-11. 9-11. Tengo una tira ahí. Claro, y desde ese momento dije que hay conciencia. Te imaginás, boludo, te imaginás. Pero viste que dicen que cuando son las 11-11 se abre como un portal. Por eso es un número mágico. Y me acuerdo que yo estaba en el colegio primero y secundario que el 11 de noviembre del 2011 se decía que iba a explotar el mundo, que después también se decía que era el 12-2012. Sí, también se dijo en el 2000 y un montón de cosas. Pero en este caso es de magia. Pero me encanta igual que los dos se limpiaron. Digo, no, que lo explique eso, no, no, porque tiene como mucha refe. Está bien, un día hacemos un programa especial. El 11-11. Sí, 11-6, como diría Fito. Che, solita después de estar en una banda súper emblemática. ¿Cómo es ese camino? Después de estar, no, sigo estando. Sí, pero tenés todo ese proceso, todo ese contexto enorme. Y de golpe una cosa diferente, me imagino. Sí, bueno, ese día, sin querer, yo obviamente ya tenía un montón de canciones que habían quedado afuera de la banda en el correr de los años, pero en realidad, y no sabía si en algún momento las iba a grabar o qué, y lo que ocurrió fue totalmente distinto, porque en pandemia grabamos un disco con No te va a gustar, y cuando lo terminamos, todavía nos quedaba un montón de meses sin poder tocar, porque todavía no estaba abierto eso. Entonces, seguí en mi casa con el envión creativo y seguí haciendo canciones, pero ya sin pensar en la banda, porque estábamos recién grabaditos. Entonces, ¿Cómo es a la hora de componer, vos que componés para vos y para la banda? Decís, bueno, ahora me pongo en mood Emiliano, o me pongo en mood No te va a gustar, y te sale, o cuando lo escribís decís, esto es más para la banda, esto es más... Lo que pasa es que es nuevo esto, me pasó ahí, me pasó ahí en ese contexto. De pandemia, o sea, hace dos o tres añitos que estás como solista. Entonces, nada, me puse, seguí haciendo canciones, pero ya sin pensar en que mis compañeros la tenían que tocar o lo que sea. Entonces, salió algo más introspectivo, más autorreferencial, más desnudo en cuanto a instrumentos, a instrumentación. Entonces, ahí cuando junté un puñado de canciones dije, bueno, sí, las voy a grabar, ¿por qué no? Obviamente le pedí permiso a mis compañeros. Eso te iba a preguntar, justo hoy hablamos de culpa en el programa. Sí. ¿Te da un poquito, sentiste un poquito de culpa cuando tuviste que ir con tus compañeros y decir, che, me quedo, me encanta lo que estamos haciendo, soy re feliz, pero quiero abrir este camino? No, no me dio, nada, cero, cero porque parte de un lugar sano. Claro. O sea, no es de conflicto, no es porque yo quiero alejarme de algo, sino que mi casa es esta, pero tengo una relación abierta. Estás en una relación abierta, y tus compañeros aparte, como que también, cero drama, le... Sí, sí, porque el grupo a nivel, sobre todo humano, está súper saludable. Entonces, no hay ningún tipo de suspicacia o de sospecha de algo raro. Entonces, y tenemos mil proyectos, entonces no es algo que atente contra. ¿Pensás en algún momento, es una pregunta muy futurista, pero pensás en algún momento, qué pasa si Emiliano empieza a tomar potencia y no te va a gustar menos, y como ese dilema se te hace en la cabeza, o decís, como no te va a gustar, tiene tantos proyectos, nunca competirían. Ni lo pienso, no, 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 porque este es un proyecto para tocar en lugares chicos, para... Es otra cosa. Es lo que quiero yo, es lo que me motiva, es lo que me da nervios, ir a tocar en lugares más chicos. Es como un acústico, me imagino esa cosa, viste, íntima, tú ya tocando... Qué lindo. Ellos tienen un tema, perdón, sí. No, 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 habla. No, con... Porque seguro que vamos a decir lo mismo, aparte. No, ¿qué vas a decir? A ver. Están conectados. Sí, estamos bastante. ¿Decílo? No, vale, decílo. No, que para mí usted tiene un tema muy, muy, muy bueno, ya hablo de no te va a gustar, ahora seguimos hablando por ahí de tu carrera y tal, con Nicky Nicole, que es venganza. Sí. Es un temazo ese, o sea, ¿saben cuál les estoy diciendo? Ponelo, Gaspi, poné venganza. Es un tema de un contenido fuerte, muy de época, muy comprometido, lo cantan con una emoción y una potencia tremenda. Nicky le aporta ese fraseo, esa barra que tiene en el medio. ¿Tiene conexión con los músicos de la nueva generación, obviamente? ¿Cómo están viendo esta nueva movida, la escena, la música urbana, el desarrollo de eso por fuera de las fronteras de la Argentina? Para mí está buenísimo, está buenísimo. Me parece que ahí es donde está el fuego, donde está la creatividad, donde está el rock, digamos. Pero es curioso que hay género, no como género, sino como actitud. Pero vos fíjate que es una época donde un montón de músicos dicen, no, no, se terminó el rock, se terminó la melodía, es la época del algoritmo, es la época del no sé qué, y vos estás diciendo, no, no, ahí está el rock, no en las notas, sino en la actitud, en la manera de buscarlo, hay como un momento de ahí de crisis. Donde está la juventud, lo que está haciendo la juventud, y donde está la rebeldía, donde está la creatividad, ahí está, o sea, después, obviamente, como género es otra cosa, y siempre va a haber bandas de rock, y siempre, porque eso te pega por otro lado. O sea, ni en pedo murió el rock. No, ni cerca, esto lo vienen diciendo desde siempre. Claro, es la típica, que lo dicen y nunca termina de... Siempre lo matan al rock. Emi, vas a presentar tu disco solista, cada segundo dura una eternidad, ¿eso vas a hacer en Vortex o en Vortex no te va a gustar? No, 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 esto es, vengo para presentar el disco este. En Vortex tocás el disco, vas a estar vos solo. Sí, voy a estar en La Plata, ¿mañana es? Mañana en La Plata. Mañana en La Plata, 2 de marzo. En el Teatro Ópera. Teatro Ópera. Quedan poquitísimas entradas. Y después en Vortex el sábado, que está agotado, y quedan entradas para el domingo. Qué lindo, está agotando todo. ¿Por dónde se compran? All Access. All Access. Vamos a sortear, ¿no? Siempre es importante, vamos a sortear también un par de entradas, siempre es importante decir por dónde, ¿viste? Porque a veces no decís, estás ahí buscando como un... ¿Mucha gente te dice que sos parecido a Vicunia? ¿Sabés que lo pensé? Yo lo pensé. ¿Sabés que lo pensé recién, boludo? Porque recién miré ahí. Lo pensé de 100%. Por ahí con la... Es con gafas más todavía, sí. ¿Es Vicunia o no? Sí, tiene una onda recontra. ¿Eso es malo o bueno? No, 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 no. ¿Vicunia o no sé? Ojalá yo me pareciera en cualquier aspecto a Vicunia, lo que sea. En cualquier aspecto que elijan, quiero parecerme. Igual acá, Ángel nos acaba de mandar la gira, es larguita. Es larguita. Se vienen un montón de... La Plata, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, San Nicolás, Mendoza, San Luis, Córdoba, Rio Cuarto. Hasta junio. Mirá, todo es por All Access, o sea, eso es lo cómodo. Vos entrás a All Access, Al Access, y ahí tenés todas las entradas. La Plata, Teatro Ópera, Buenos Aires, Teatro Vorterix, Rosario, Sala de las Artes, Santa Fe, Tribus, Club de Arte, San Nicolás, Teatro Municipal, Mendoza, Teatro Plaza, San Luis, Auditorio, Mauricio López, Córdoba, Club Paraguay y en Río Cuarto, Elvis. Exacto. Y en el medio me voy a México con No te va a gustar. ¡Qué lindo! ¡Qué grande! Cambiando el chipe. Me cambio la camisa y... ¿Te da nervios ser Vicunia? No, mentira. ¿Te da nervios tocar solo de golpe? O sea, tenés hace mil años que estás tipo en... Toco con una banda, con otros compañeros, pero sí, me da mucho nervio. Y algo más tuyo, siento como que es algo mucho más sentido. Y abrirte más delante de la gente. Sí, y a verte en algunas canciones no uso la guitarra, cosa que no estoy acostumbrado. Entonces me moví un poquito de la zona de confort. ¿Y por qué eso? Porque sí, porque me parecía que estaba bueno diferenciar una cosa de la otra, el repertorio es totalmente distinto, los músicos son otros, es todo nuevo, y la gente está más de cerca. Está bueno. Más íntimo todo. Me gusta que me ponga nervioso. ¿Te gusta la vida? ¿La vida gira? ¿La disfrutás? ¿O ya hasta el tour decís, uy, otra vez, voy a un avión, hotel, no voler a casa? No disfruto del avión, o sea, no por el avión en sí, por el aeropuerto. Las horas tenemos que estar, nosotros que vamos con equipación, tenemos que estar tres horas antes, es un montón. ¿Y son tipo, vos, medio rockstar, medio quilombero, más calmado, tuvieron una época quilombero, ahora más calmadito? No, 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 nunca fuimos. Porque yo siento que la primera gira tira un televisor por la ventana, ¿entendés? Como, ¿viste que tener necesidad de vida de rockstar ya pasó de moda, me parece eso? No, no, eso no. Nos hemos divertido un montón, pero no. ¿Qué? No viste que estaba esa fantasía. Yo quiero saber, porque acá hemos charlado también con muchos músicos sobre los riders, y quería saber si tiene alguna preferencia particular. Viste que muchos dicen que dejan como algo para el final, medio excéntrico, para ver si la gente lo leyó. No. ¿Ustedes tienen algo particular? No, es todo bastante normal. ¿Agua? ¿Omita? No, a cada uno lo que quiera tomar, después carne, ensalada, y a lo último vienen las empanadas para el final. Chemi, ¿qué esperas de tu disco solista? Que la gente lo escuche y que ojalá que les guste, y disfrutar de este camino alternativo que me motiva mucho, y eso, eso es lo que espero, no tiene más pretensiones que eso. ¿Nunca se te había prendido la lamparita hasta la pandemia, de hacer esto solo? Claro, no, no. Había pensado en qué hacer con esas canciones que iban quedando por el camino, pero no había pensado realmente en grabarlo hasta que pasó esto. Qué lindo, qué loco. Hay un mito que no sé si es verdad o no. Ay, qué miedo. Que ustedes habían pensado un nombre medio choto para la banda. Sí. Y cuando le van a contar el nombre dicen, che, tenemos un nombre, el nombre, pero no te va a gustar. No, el nombre no te va a gustar. Y el otro dijo, che, está buenísimo el nombre. Fue así, con el baterista. Increíble. Genial. Es de mejores historias que escuché. Sí. ¿El toque quedó? Y claro, porque no lo nombramos más, ese primer nombre, por Kabbalah. Obvio. Ah, nadie sabe cuál es. Lo saben ustedes. Hay compañeros míos que entraron después que no saben. No. El nombre, el oponente, Tochi Tochi, era para la banda. Y le dijeron al batero, che, tenemos un nombre, no te va a gustar. Ah, buenísimo. Lo habíamos, claro, lo habíamos. Y al toque del batero dijo buenísimo. A ustedes también les pareció, o sea, fue como. Claro, lo miramos y como. Es por ahí. Mucho mejor que lo que vimos. Que no era tan muy o tanto mejor, pero bueno, después quedó y. Qué loco eso. Y está, por ahí es más filosófico el planteo, pero hay como una ironía en el nombre. Ya si tu nombre es un poco una ironía o rompieron un mandato, porque se supone que el que hace música, el que escribe, el que pinta un cuadro, lo hace para gustar. Entonces que vos arranques presentándote con no te va a gustar, hay una actitud también, ¿no? Significa un montón de cosas. Che, yo me presento así. Y generó curiosidad muchas veces. Entonces la gente a veces por el nombre iba y te escuchaba. A ver si no me va a gustar. También en principio, por ejemplo, cuando recién empezábamos, que íbamos a buscar, ponerle sponsor para hacer shows un poquito más grandes, no querían, no querían asociar la marca. Ah, no te va a gustar. Claro. Y después vinieron. Después vinieron. Sabes cómo te va a gustar, querido. Mirá cómo te gusta. Che, en nuestras redes sociales estamos sorteando un par de entradas para ver a Emi el domingo en Vorterix. Así que escríbalo porque en 15 minutos termina el programa. ¿De qué manera? ¿Cajita de preguntas? Cajita de preguntas. Y lo va a decidir él. Perfecto, me encanta. Estoy para... Veo que hay una guitarra ahí. Hay una guitarra. Hay que aprovecharla. De la manera que tengas ganas, lo que te surja, lo que te nazca. Podemos escuchar un tema de Emiliano. Y después... Qué lindo. Le hacemos un qué preferís, que es un clásico de este programa, para conocer un poquito más también cómo sos. Yo te tengo el mic. ¿Querés que te tenga para la voz, la guitarra o algo? ¿Alguno más? ¿Necesitas uno y uno? No sé. A ver, por ahí le puedo poner este. Capaz que... Ahí está. No, pero si lo dejamos medio acá. Dale. Sí, agarrá. Yo te tengo ahí más cerca. Yo creo que sí. El de la voz. El de la voz. Ahí está. A ver, ahí estamos bien. Estamos bien, perfecto. Perdón, Gaspié, pero que va ahí en plano horrible. Le tapa la guitarra. Ahí está. Siempre trate de ser frontal, pero abusas de mí, confianza. Quise alejar fantasmas. Pero no me escuchas. Si vos, al parecer no te llega nada. Mira, si vos te vas, me voy, quizás aún no te des cuenta. Puse de mí lo que nunca doy. Reformulé mis prioridades. Reformulé mis prioridades. Quise tenerte cerca y no lo valoras. O mis palabras. O mis palabras no son tan claras. O mis palabras no son tan claras. Quizás aún no te des cuenta. Quizás aún no te des cuenta. Dinamitas. Dinamitas. El plan de hoy. O mis palabras no son tan claras. Mirá, si vos te vas, me voy, quizás aún no te des cuenta. Ah, si tanto amor tampoco te alcanzó. Quizás aún no te des cuenta. ¿Qué? 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 ¡Qué linda letra! ¡Qué hermosa letra! ¡Qué hermosa! ¡Qué buen dedo! Poder generar tanto con una guitarra. Me encanta. Y una interpretación. Es muy fuerte. ¿Sabés lo que me pasa cuando cuentan los artistas que los temas son como introspectivos? De uno, ¿viste? Muy... Personal. Es como que es imposible no empatizar con eso. Total. Y decís, me pasó, me está hablando, es como, a todos nos pasó una historia así. Es como que es muy fácil entrar, quedás y decís, es obvio, claro, si se va, te vas. Si no se va, ¿para qué te vas a quedar vos ahí? O no se dio cuenta, o con el amor no alcanza, nunca alcanza solamente. Y hay algo en lo acústico que también te hace como, ¿viste? Entrar de otra manera. Qué lindo tema. Qué lindo. Un montón de gente de Uruguay, ¿eh? Muy hermoso. Mirando, mandando fuerza. Muy hermoso. Se escucha. Vamos a Río y todas esas cosas, que no ni no, y todas esas cosas bárbaras que dicen ustedes que son hermosas todas. Qué lindo. ¿No te hacés el show de Vorterix? ¿No te hacés acá el show de Vorterix? Acá, acá enteros, enterito. Mirá. Me quedé con ganas de más, ¿eh? Estoy para ganármelas las entradas. Además, ahora ya conseguimos un brazo así que a mí me cambia la vida esto, ¿eh? No, vos estabas sosteniendo. Sí, sí, sí. Si sabía que teníamos esto, me esperaba un poco. Bueno. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Acá con Emiliano, que está lanzando su disco solita. Ya saben, por All Access, All Access, es el lugar donde tenés que entrar. Pon en Google, All Access, y ahí vas a ver todas las posibilidades. Estamos regalando un par de entradas. Y además estamos regalando en nuestras historias entraditas para ir a verlo. Primera pregunta, la hacemos entre todos, hacemos una cada uno. ¿Ya sacaste nuestros parecidos? ¿O todavía no? No, 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 no. Mucha presión. Me han dicho que hay un integrante que no te va a gustar que es parte del trincheverso, ¿eh? ¿En serio que es parecido al trinche? Sí, sí. Para ahora con gorra, que estoy tuneado porque la tengo chavada, pero... Hay mucha gente, por eso se llama trincheverso. A mí me han dicho, che, no sabía trinche que tocaba, si no te va a gustar. En serio, mirá. Muy bien. Uy, estoy para ver la foto, ¿eh? Ahora vamos al bajista. Bueno, arrancamos. Arrancamos con un preferís. Arranca usted, Vázquez. Es un qué preferís, es rapidito, cortito y al pie. ¿Componer o tocar en un show? Tocar en un show. ¿Te inspira más el amor o el desamor? El desamor. Eso pasa en general, ¿no? El otro día hablamos con quién? Ah, con Karina. Con Karina. Cuando estás en la desgracia, sacás los mejores temas. Sí, claro. Casi que queremos que te separes, Karina, para que saques temazos, ¿viste? Sí. Y es que te pasa, sí, cuando en el desamor estás en la mierda, decís... Bueno, ¿relación monodámica o poliamor? Eh... Uy. 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 No, no sé. No puedo leer, no puedo leer. Ah, difícil. Ahí no puedo leer. No puedo leer. ¿Estás en pareja ahora? Sí. ¿Y tenés algún acuerdo o no? Vamos viendo. Vamos viendo. Listo, listo, listo. Vamos viendo. ¿Cita en tu casa o en un bar? En mi casa. Uy. Esta me gusta. ¿Un año sin tocar o un año sin sexo? Upa. Vamos a la otra. ¿Pensaste que iba a ser más boludo? Sin sexo. Sin sexo. Bien, bien. ¿Encarar o que te encaren? Que me encaren. ¿Que te dejen o ser dejado? ¿Cómo? ¿Que te dejen...? ¿Dejar o ser dejado? Claro. Está bien. ¿Dejar o ser dejado? Y duelen las dos cosas. O sea, pero capaz que duele un poquito más ser dejado. Sin duda para mí. Así que elijo a la otra. ¿Dormir en pijama o desnudo? Eh. Epa. Mirá el trinche. Mal timing igual. Me tocaron todas las que son medio... Claro, estaba... No es que yo tengo un fetiche. Yo lo regiero, papá. En boxer, desnudo. En boxer. Dormido me lo vuelvo a poner. Claro. ¿El boxer? No, no está bueno. No, es que en Tarlipe medio. Sí, es medio... ¿Instagram o Twitter? Twitter. ¿Ver una serie en pareja o tomar una birra con amigos? Ver una serie en pareja. ¿Dedo en el horno? No, entiendo. No, pará, fraco. Puede ser que es marvalo. ¿Un dedito o la concha de la hora? Convivir o cada uno en su casa. Convivir o cada uno en su casa. ¿Convivir o cada uno en su casa? Medio falange. Medio falange. Hermoso, hermoso. Próxima pregunta, vamos. ¿Madrugar o trasnochar? Vale, ya lo hablamos. Madrugar. ¿Cumbia o trap? Cumbia. Epa, me gusta, eh. ¿Jugar al fútbol o ver fútbol? Uh, a esta altura ver. ¿Vos o Peñarol? Perdóname, quiero ampliar. Yo amplio en alguna. ¿Juegan bien al fútbol? Mira, en la banda hay gente que le gusta el fútbol, gente que más o menos y gente que no sabe ni las reglas. Ok, ok. Entonces... ¿Vos en qué grupo estás? ¿En que te gusta jugar? Porque lo dijiste... No puedo jugar ahora porque me pelé la rodilla, me rompí los ligamentos. Ah, y tenés los puntitos típicos del ligamento. ¿Y cuándo podés? En mayo ya hace seis meses de la operación, así que ahí... Bueno, ¿Voca o Peñarol? Boca Junior. Muy bien. ¿En serio? Sí, sí. Es que vos te fuiste a Uruguay y... ¡Eh! Acá somos todos de Boca. De lo que nacés. De lo que nacés. Todos de Boca. Ah, no. Menos Yoshi. Menos Yoshi. Pero mi familia era uruguaya toda de Peñarol, entonces siempre fue... Pero viste, de Boca y Peñarol era una amiguitización. Sí, somos amigos. Somos amigos de Boca y Peñarol. El pueblo del carnaval. Olvídate. Acá pasaba, hasta que entró Yoshi, una cosa muy rara, que es que todos los integrantes, la totalidad somos de Boca. Nosotros cuatro, ellos... Todos, todos, todos. Ahora Yoshi entró de Racing y bueno, nos cagó el promedio. Por eso se está por ir. Sí. Por eso vine un ratito, un mes y ya rajo, porque no me sentí. ¿Playa o montaña? Ah... Bueno, montaña. Vivo en un lugar donde tengo un cerro y playa a diez cuadras. Ah, las dos. Qué envío horrible. Muy lindo. ¿Faltó Beatles o Stones? No, ahí no puedo. No podés elegir. No. Pero qué fue lo primero que escuchaste en tu vida, ¿te acordás? Eh... ¿De esos dos? Sí. Los dos. Porque mi vieja me heredó unos vinilos. ¿Unos vinilos? Sí. Este... Me heredó. No había muerto, ¿no? Sí, sí. Te los pasó. Te los dio. Te los dio. Seis veces. O sea, todo el rock argentino para mí fue... Después cuando me fui a vivir a Uruguay conocí otras cosas y también Uruguay es un país que está también influenciado por el rock de Brasil. Entonces ahí se genera una mezcla rara. Está bueno el documental, rompan todo. Ahí se cuenta... ¿Lo viste? Sí, lo vi. Viste que ahí cuenta el origen del rock en español, digamos. En México, en Brasil, en Uruguay, en Argentina. Está buenísimo ese documental. Lo produjo Santa Olalla, si no me equivoco. Sí, se lo hizo para él. Sí. Dulce o salado. Salado. Asado o pastas. Ah, me matás. Bueno... Asado, asado porque genera otras cosas que no genera la pasta. Total, total. ¿Tocar en un acústico íntimo o tocar en un estadio? Ahora íntimo porque es a lo que voy esta semana, después estadio. Claro. Es que va a ser muy difícil elegir, ¿eh? Sí. Porque son cosas distintas, demasiado diferentes. Opuestos. Esta para mí es re difícil. La energía de un estadio debe ser una bomba. Esta es la anteúltima. ¿Lo mejor y lo peor de vivir de la música? Lo mejor es todo. Porque realmente hacer lo que uno ama y que gracias a eso hayamos conocido el mundo. Tocamos en 22 países. Fuimos a lugares que de otra manera, o sea, no hubiéramos llegado a ir. Y encima hacer algo que vos, que nace desde algo súper íntimo y que después se transforma en algo masivo. Sí. Eso es alucinante. Y lo peor son los viajes, el no poder teletransportarse y perder tantas horas de tu vida viajándote de un lado al otro. Claro, porque la emoción de vamos a tocar a tal lugar dura un rato, después es como que se pierde mucho. Ya es toda la normalidad. De placer real son dos horas. Sí. Y después todo lo demás es esperar. Sí, 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 obvio. El resto es contexto y la baja que está alrededor de eso que te encanta. Todo el tiempo es la valija y ese es tu mundo. Total, 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 total. Pero bueno. La última. ¿Qué porcentaje sos uruguayo y qué porcentaje argentino? Mitá y mitad. 50-50. Yo tengo conflicto con eso. Bueno. Tengo cero conflicto con eso, me encanta. Tengo doble nacionalidad, voto en los dos lugares. ¿Vivís un poco allá, un poco acá? Sí. ¿Votás en los dos lugares? ¿Qué fácil y qué difícil o difícil en los dos o fácil en los dos? No, no, no tengo dificultad. No, vas y ahí con convicción, sin nada. Sí, sí, exacto. Pero es un poco más tranquilo Uruguay, en general, ¿o no? Ya no. ¿Ya no? ¿Está picado ahora? Sí, 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 sí. Con las redes y todo, es un caos. Y ahora, bueno, hay elecciones acá este año y el año que viene allá. En Uruguay. La última vez fueron en el mismo año. Era insoportable todo. Claro. No podías entrar a ninguna red porque todo era... Todo colapsado. Es que los años electorales son brutales. Está muy tomado por eso. Una pesadilla. Y eso que ni empezamos, chicos, ¿eh? No. A partir más o menos de junio, agárrense. 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 Después las Paz o después las no sé qué. Y va a haber elecciones en todo el país. Todas las semanas va a haber elecciones en alguna provincia. Claro. Así que va a ser un año bravísimo. ¿Está para cantar alguna que no te va a gustar? Para tocar con la guitarra, que también hay mucha gente fan, te imaginas, que lo está esperando también, lo está pidiendo. Hay una chica que me está pidiendo, desesperada, que cantes Ángel con Campera. Pero, realmente, cantá la que quieras. O sea, la que a vos te dé ganas, la que te surja. A ver. Ahí está. Uy, cómo me salvaste la vida con esto. Ahí. Ahí va. Excelente. ¿Te queda bien ahí? Sí, sí, bárbaro. Bárbaro. Medio de lejito para... Igual ya como siento que no tengo ningún rol ahora, ¿viste? No sabés qué hacer. A ver qué tocamos. Todos nos vemos buscando bien o mal, una salida en el cielo, adentro llueve y parece que nunca va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien, cantando a pesar de las llamas. No, 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 no. La, 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 la. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado, creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas No llores más Que la noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá Existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la No, no, transmití Se escucha igual que el disco de Bucati Se escucha exactamente igual A partir de la mitad que se me movió un poquito el video Nadie se dio un video Nadie, vos solo No son horas para cantar Tenés una voz con personalidad Es impresionante lo que transmitís Se escucha igual, hay veces que no se escucha igual en vivo Tremendo Estamos para sortear entraditas Ahora que estamos todos entre conmovidos y fascinados con lo que acabamos de escuchar Podemos hacerlo a vivo, querida Tati Qué bueno tenerte, Tati Vamos a ver Cómo viene ese primer día, tá Cómo fue la adaptación, ¿no? De este papá y mamá Vos vas a elegir, ¿está duplicado, Aspi? Vamos a scrollear y... El dedo de Emiliano, el dedo mágico de Emiliano Ahí está Ahí está, vamos a subir Entre todos los que respondieron Tuki, a ver Tira así Tira para arriba, para arriba, para arriba Y donde queda vos toca uno A la farm Y ahí elegí Tuki, a ver Tíganos Conociéndonos Conociéndonos Brigarbarino 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 Bueno, llegaron las marcas ¿No es una marca, no? Sí, sí De última que nos manda Brisa Garbarino, ¿se llama? O Brigitte O Brian O Brian O Britney O Brian La foto es una chica ¿Brigitte o Brisa? O Brianca O Brianca O Brianca O Brianca No, Brianca Claro, Brianca Garbarino Aunque sea por ustedes Seguro va a querer ir Y si no lo acompañamos nosotros Todo bien Bueno, hermoso Emi, espectacular todo Gracias Gracias por venir Bueno, a todos A todos que están del otro lado Quiero decir que la gente Está explotada con vos Con ustedes Un saludo a la gente De la República Ahí está Un saludo a la gente Pero no solo uruguayo Uruguayos, argentinos De Perú De todos lados Súper fascinados con vos Ya lo sabés La Plata Buenos Aires Rosario Santa Fe San Nicolás Mendoza San Luis Córdoba Río Cuarto Entre otros Todas las entradas Por All Access Está todo ahí No es que tenés que Uno acá, uno allá Entrás ahí y elegís Ya estoy tipo Secretaria de Sofobis Viste porque tengo miedo Pero este fin de la gente Que está en Buenos Aires Vorterix El sábado está agotado Así que domingo Vayan ya Porque Sí, sí, sí Hay que ir ahí No hay más opción Emi, querido Muchas gracias Un placer total Fuerte el aplauso Señoras y señores Gracias Gracias, gracias, gracias Y vayan a verlo Que está buenísimo Transmite como loco Y ahí estoy viendo a los chicos Nadie dice nada Ahí viene Nikito Pará, te quedás un segundo más Un segundito Flor Jazmín ¿Puede venir un toque? Vení Te va a gustar No te, o sea Te va a gustar Te va a gustar algo De no te va a gustar Mirá, Flor Jazmín Qué arriba que está Flor Bienvenida, Flor Chu Mirá, Emiliano Mirá el tatu Mirá el tatu ¿Cuál? ¿Este? Sí 11, 11 Ay, no sé Ay, sabés que estaba interpretando Cualquier otra cosa Ah, como yo interpreto Como que lo había cifres en bigotitos No 11 y 11 ¿Qué te significa vos? Una, sí, no Número maestro Me encanta Tomá Ella, cada vez que son las 11 y 11 Hace algo especial Lo menciona Lo dice Deseo Si son las 11 y 22 Si son las 11 y 33 Bueno, yo ya tengo un kilomito Ya tengo un par de kilombos Sí, te pudo preguntar por qué O ya lo contaste No sabe muy bien Por eso mismo, no Por eso mismo Yo también En un momento empecé a verlo No me hagas tenerte el micrófono Emite pío, por favor Empecé a verlo A verlo A verlo A verlo Sí Y después averigué un poquito Y después me lo tocó A mí me pasó lo mismo Es como que lo ves, lo ves, lo ves, lo ves Y de repente Vos sos militante de las 11 y 11 Yo soy militante de las energías Sagitario No, a mí, ¿saben lo que me pasó? Que me flasheó mucho El año Fue el año pasado Sí, tuve un accidente Donde volcamos con un auto Yendo a la costa Para hacer este programa El verano anterior El verano anterior Este programa, no, querida El que viene El que viene Y bueno, el uso Y nada Como que me lo había tomado De tal o cual manera Fue zarpado Porque volcamos Y quedamos completamente ilesos Yo con suerte tenía un moretón Pero nada más Y el auto tenía destrucción completa Y no va Que arranco A ver el teléfono Y cada vez que miraba Eran números maestros Y 22 Y 33 Y 11 Y 55 Y 44 Y dije, bueno O sea, como Hay algo que Claro Ah, ok Es tipo, che, boluda No fue suerte Te estamos cuidando Claro Qué lindo Qué lindo No te queremos hacer perder más tiempo Emi, sé que tenés muchos compromisos Pero ella es muy fan De las 11 y 11 Pero pará, no está mal Lo que dije Si vos lo ves así vertical Como yo lo vi Son dos ojos Y un bigotito No, está bien Es verdad Es tipo un emoji El monópolis El monópolis Había que hacer otra interpretación el pase. ¿Tenés un compromiso? Tengo un almuerzo con mi amiga Pampa. ¿Pampita? Sí. Ella no sabe que es mi amiga. Tengo un almuerzo con Pampa, mi amiga. Yo te iba a decir, ¿por qué te vas tan linda si es tu amiga? A ver a Pampa. Y me dicen, claro, ella no sabe. Bueno, bueno, bueno. No se enteró. Tengo una acción muy, 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 muy chic. Y es un almuerzo al que voy a llegar tarde porque voy a estar haciendo nadie dice nada. ¿Y a qué hora empieza el almuerzo? 12 y media. Bueno. Yo nada. Nadie va a llegar tan puntual. Nadie llega puntual. Me voy volando, me visto ahí y ya estoy acá como toda revojada. ¿Vos te hiciste? Fui como muy mujer. No, ¿qué me voy a hacer yo? Muy mujer. Ojalá tuviera estos superpoderes. No, me hizo una amiga, Micaela Rosa y Mauro Max de Brito, el pelito que me maquillan y me peinan. Estás muy hermosa. Muy, muy, muy hermosa. Gracias. Igual que estrella que sos que vas a llegar después que Pampita. No, ¿con qué tupé? ¿Con qué tupé? Yo espero que Pampita llegue 10.000 después que yo, porque si no me da vergüenza, miren. Y bueno, ahí están todos, están ahí Pampitaditos esperando a Flor. ¿Viste la que llega por culpa justificándose y nadie le pregunta nada? Nadie le pregunta nada. Y vos hablamos de la culpa. Perdón, chicos, lo que pasa es que estoy haciendo un proyecto que termine. No nos importa, no nos importa. Igual me quedo tampoco con el Vite y Toné. Yo llevo Pampita, así que todo bien, vos llegás cuando quieras. Sí que estaba, ah, vos venías. Vos venías. No, sé que estaba avisado, entonces me quedo tranquila. 10 y 10, Flor, 10 y 10. 10 y 10, chicos. 10 y 10. Igual para... Ah, sí, se resuelve, pero no es maestro. No es maestro este, ¿por qué? Claro, y porque es 1-1, 2-2, 3-3. Ah, claro, tienen que estar entendiendo. Ah, ok. Bueno, 10 y 11, no entendía el chabón. Siento que no le gustó mucho mi comentario de la carita con bigotes. Sí. Sí, sí, sí. Muy viola, muy viola. Yo le hice un no al dedo en el horto y se lo tomó. Sí, imagínate después del horto del trinche, la carita con bigotes. Y de hecho se fue diciendo, che, es un álbum de la palanca. Sí, el trinche te costó caer igual, ¿no? Como no lo has escuchado, ¿lo escuchaste de toque? No, lo escuché, escuché bien. Lo escuché y estaba pensando en otra cosa. Es copado, lo que pasa es que es un chabón tranquilo. Divino, me pareció divino. Sí, a ver, también. Me encanta cuando sobran medialunas de su programa. Porque en el nuestro nunca hay para comer. Y aparte vos sos la única que come del programa de ustedes. Siempre le digo, Flor, quedó tal cosa. Ay, gracias, ¿dónde está? Sí, 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 sí. Ahí tenés, Coffee House. Hoy no tuve tiempo para comprarme un desaluno, así que me viene espectacular. Te viene bárbaro. ¿Tenemos algo más para ofrecerle a Flor? No sé si se puede. Un mate de unos días, ¿lo harán? Mata, bárbaro, quieto, ¿qué venís? Estamos a hablar tranquilos. Estamos acá bien. Yo sé porque no quieren que venga. Claro, porque es celoso. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Para mí ya está bien. El pase era con Flor. Justo hoy no quiere que venga. ¿Por qué? Joder, sé. No, 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 no había caído. ¿Qué pasó? Hay cosas más importantes, chicos. Que Nicole le volvió a romper el moquete en el tenis. No, bueno, digamos, sí, pobre que está acá. Yo lo vi, me había olvidado. No quería hacer mucha luz. Sí, loco parecía que había salido de una pileta. No, para, quiero decir algo, porque toda la gente me dijo, pará, ¿cómo chivás? No, me tiré agua. Ah. No, no, hacía un calor. Me dio peli. Bueno, de tu varios campeones. Tiramos, tiramos, o sea, chivamos muchísimo, pasía 35 grados literal cuando jugamos. Pero no estaba así. Cuando terminé me tiré un poco a William. Igual los vi ahí de noche todos jugando, los luce, no sé qué, y dije, me dio un poco más de envidia a Nico, que estaba ganando, porque vos estabas ahí medio con cara de loser. Guarda que está acá. Perdón. Ese es buenísimo. ¿Fue fácil, Nico, ganarle? No, no, bueno, fácil. Fácil. ¿Cómo fue? Estuvo peleado, venían empatados y repuntaste. ¿Hablamos del primer set o del segundo? No, no, el segundo... No, el número dos. No, el segundo fue... ¿Qué segundo fue vergonzoso? Seis o no perdí el segundo. No, no, te caíste del gocho. Pero el primero fue mal y ahí dijiste, tiro a la taza. Seis o no perdí el segundo. El primero bien... No, el primero en el momento tuvimos 5-4, yo tuve punto para quebrar y ponerme 5-5. Y no lo lograste. No lo logré. Buen día. Buen día. Realtiva parte. Buen día, forros. Buen día, che. Buenas. ¿Andan todo bien? ¿Están andando en el importante de Billy? ¿Qué culpas? ¿A dónde se va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Es acá, eh. Sí, pero para no joder demasiado. Hasta luego. Sí, sí, sí. Es la primera vez que están con Yoshi juntas. Sí, pero nos conocemos hace mucho tiempo. Al aire, digo. Acá. Sí, al aire. Al aire, creo bien. Yo creo que era una bebé. La tuve en mis pechos. Uy, qué raro. Bueno, Mika también. Hace poquito. No se se violía. Yo soy muy del pecho. Sí. Sí, es así, es así. ¿Cómo es que la tuviste en tus pechos? Yo también. No entendí igual. ¿Por qué todos estuvieron en los pechos de Mami de golpe? Tipo Garca, el trinche. El trinche tipo Garca. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me pinta. Se nota, se nota. Vás la concha de tu madre. Lo voy a hacer. Entre ustedes los que hacen teatro y humor, esas cosas, se conocen todos. Compartimos la sede. Somos todos ladris. La gente, vos ves a la gente y te da, te genera algo. Soy muy intuitiva, ya lo dije en el programa. ¿Yo qué soy? ¿Qué te genero? No, Mika me da alegría infantil, programa infantil se viene pronto. ¿Quién es Pity la numeróloga? Móvil la numeróloga. Sentí que fue un poco de intuición, un poco de se viene pronto, tranquila. Saca capsulita de ropa nueva. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¿Está puto, eh? Dieguito, déjame ver. Perdedor del tenis. Porque no lo estoy vibrando todavía. Vibra, virá, virá. Te vas dentro de poco a playa. ¿Mirá? A playa. A playa, no hay conectado. Termina la playa de estacionamiento acá en la esquina. No, se viene un viaje dentro de poco. Eh, mirá. Pero que esto es intuitivo, bruja. Te vas de bruja. Se viene un viaje dentro de poco. Veo, eh, casamiento. Se viene un viaje dentro de poco. Sí, no, y hay una ruptura, pero no es amorosa. ¿Una ruptura? Una ruptura. Una ruptura. Por ahí te rompan el... Mirá que no se gana, casi que agarrate, hijo. Por ahí te rompan el... Una ruptura, pero no es amorosa. Sí, se viene una ruptura, pero no es amorosa. Una ruptura, amo que te rompó. Sí. ¿Por qué dice ruptura? ¿Gaspar? Gaspi, párate, Gaspi, porque no te vibro. Mirá, hoy, hoy, hoy. Bueno. Justo el plano da para que vibre ella. Gaspi, quiero decirte algo que no te va a gustar. ¿Qué? Pero la semana que... ¿Vino recién? No te va a gustar, vino recién. Vino recién, no te va a gustar. No, somos re pillos acá. Básico, básico. Gaspi, te voy a decir algo que no te va a gustar. La semana que viene se te va a romper el lavarropas. Anda llamando. Es muy específica esta ruptura. Es, sí, sí. Va a tener un problema eléctrico en lavarropa, ¿no? Cualquier problema. Tati, Tati, parate. Arriba, Tati. Arriba, Tatita. Tati, la semana que viene, en cambio de look total, carré morocho, carré helado de cejas. Pero no es que ella lo elige, se levanta así. Para mí. Para mí es una bruja que medio te condiciona, ¿viste? Como que, semana que viene carré morocho y vos, Tati, por favor, yo me hago el carré. Sí, 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 si no te cago a piña. Es bueno, si viene Tati con un par de... ¿Flor, Jasmín? Flor Chu. ¿A Flor Chu te tiene que parar para que la vibres? No, no. Ya le está vibrando, le viene vibrando. No, la venimos vibrando mucho a Flor Chu. Ay, está difícil. Voy a pasar a Nico porque todavía no la vibro. A Nico, ¿cómo lo vibras últimamente? Bueno, ayer dije que era muy enigmático. Es verdad. Ponete de espalda, a ver. Contra la pared. Sacate el pantalón, a ver. Percibe ruptura a veces. Bájate el lompa. Otra ruptura. Sí, se viene otra ruptura. No, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Pero a fin de año vos vas a estar declarando un noviazgo. Que hoy lo tenés oculto. Y que hoy lo tenés... Y si no está ahí abajo y si no la tenés archivada ahí... Bueno, el pulpo. No me pidan que te vibre al pulpo. Entendí, hay un Mickey en el piso. Hay un Mickey, un Mickey. Yo entendí Mickey. Hay un Mickey en el piso para que te defiendas. No, pero a fin de año lo blanquea. Me vibra el pulpo. Florcita, me vibro. Ay, ¿qué te bajó? ¿Qué data? ¿Quién es? Yo te digo una cosa. El año que viene, 7 de septiembre... Ay. Uy, qué específico. ¿A qué hora? El año que viene, o sea, 20, 24. 20, 24. Siete de septiembre, 19, 45 horas, te vas a hacer un Ebates. Pero te va a dar negativo. No, no, no. Te lo hagas. No, 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 no. Ay, 7 de septiembre, tengo un rete... Ah, no, no, no. Cierto que no es nada. Me gustó, me gustó muy bien. Bueno, esto es todo. Chao, gracias, nos vemos. La mome. Era microteatro. Falta un programa. Yo cuando dijo que iba a estar declarando, me imaginé tipo quilombo legal. Yo también playé. Va a estar declarando en la justicia. Jugado. Sí, creo que es más probable eso que el otro. ¿Ya les conté mi nuevo proyecto con Panam? Sería bárbaro. Chiqui, pim, pim. Qué rápido. ¿Y me condicionaste un poco? ¿Me veo pasiendo para el chico? Panam nos mira, ¿sabían? ¿En serio? Panam nos mira. ¿En serio? Estuvimos en el restaurante Meme, ahí en Nu. Estaba sentada al lado y le dijo a Nachito, los miro todos los días. Es divina, Lau. Sí, nos dijo un comentario. ¿Se acuerdan que te conté la anécdota con Sofi? Que se pelearon por el estacionamiento. ¿Con Panam? Sí, con Panam. Qué lindo que era Panam. No, tremendo, tremendo. Chiquitín. Sí, 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 pelearon. Y Panam le dijo, tenés cara de cola. Y Panam habla así. No te creo. ¿En serio? ¿En serio no dice cara de culo? Sí, no, es Panam, chicos. Claro, tiene que cuidarse. Igual es verdad. Los boxeadores tienen la mano prohibida, Panam tiene la justicia prohibida. Es verdad que sería raro verla pelearse igual. Cara de cola, cara de cola, le decían. ¿A Sofi? Sí. Después, bueno, se dieron cuenta quién era quién y se cagaron de risa. Qué divina. Pero hubo un momento ahí de zozobra. ¡Zozobra! ¡Zozobra! Como que somos un dúo de que vamos a cantar, ¿viste? Sí, sí. Y ahora, cortes, directamente de Zona Sur. De Zona Sur al mundo. Y el divo. Qué lindo. Pero tiene algo para cantar. A vos sí, vos tenés talento claramente artístico de todo tipo. Bueno. Bueno, tampoco. La ampliemos tanto. Bueno, yo juego al tenis. ¿Qué chulo que es? ¿Quién ganó anoche? No, no pregunté. Está acá. ¿Él? Él ganó, bueno. Parece que rompió culos. No, no, tampoco es para decir. Sí que está acá, Diego. Por ahí lo que vivirá que era una ruptura de ayer, no de futuro. No, por ahí era el pasado. Por ahí era el paso. Bueno, chicos, que tengan un lindo programa. Sí, hermosa la jornada. Hermosa la jornada. Gracias a Moby por la data. No, por favor. Y gracias a la gente del chulo del otro lado. Gran programa. Pero vamos, ¿eh, con Emi? Hermoso. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Si llegaste hasta acá, dale like al vivo y suscríbete. Y acá podés ver el siguiente video.